Aunque no tiene los suficientes números. ¿Quién? Al Offer. ¿Que no tiene los suficientes números? Yo creo que tiene de sobra, para mí. ¿Qué opinión le merece la carrera de Francisco García? O una carrera modesta. Iván Mieses entiende que Carl Anthony Towns no debería de estar en la selección. No jugaría ni para la selección ni para ninguna otra franquicia que se llamase mi patrón directo, que se llama Minnesota Timberwolves. ¿Cuánto hubiese ganado Iván Mieses en el 2024? ¿Por juego? Por juego. ¿En pesos? No, en dólares. Chris Duarte fue el pick número 14. Sí, un pick de lotería. ¿Cuál hubiese sido yo? O sea, usted dice que usted sería mejor que Chris Duarte. Eso es lo que te acabas de decir. Compáralo. Luis Felipe López, Luis Flores, Chris Duarte, Lester Quiñones, Luis David Montero. Ya. Esos son cinco que han llegado a la NBA de República Dominicana que son perimetrales. Iván es mejor que esos cinco. Claro que sí. Pero nunca nos han tomado en consideración. Cuando hay partidos de la selección como el pasado febrero. No me invitaron. Nunca me invitan. ¿Cuál fue el rival más difícil a nivel personal que usted tuvo? Un defensa que usted tenía que emplearse a fondo. Bien, buen día, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. ¿A quién tenemos en esta ocasión? Dueño de cinco lideratos de puntos en el TBS del distrito. Cuatro de ellos de manera consecutiva. Dueño de la marca de más puntos en promedio en la historia del TBS del distrito. Dueño de dos títulos. Lo que tiene que ver con el jugador más valioso. En lo que tiene que ver el distrito nacional a nivel de baloncesto. Dueño de uno de los mejores tiros de la historia del baloncesto dominicano. La muñeca de oro, la muñeca bendita, el animal, el criminal de vez considerado el mejor shuringar en la historia de la República Dominicana. En el patio Marega presente en esta ocasión al rubio de oro, Iván Mieses. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, wow, una presentación que nunca me habían hecho en mi vida. Es verdad. En todas las decenas de producciones que me han invitado a lo largo de todos estos años. De modo que muchísimas gracias por la distinción. Y estamos acá para conversar, pasar un buen momento. Sobre todo, ilustrar y edificar a la audiencia. Recuerda que tenemos también como comunicador, ya tenemos 40 años en los medios. Tenemos nuestras redes sociales. Aprovecho la ocasión para invitar a los amables amigos que están en contacto con esta maravillosa producción. Para seguirme a través de mis redes sociales, mi Facebook, como Iván Mieses Todo, mi Instagram, mi YouTube y mi Twitter. Básicamente, o sea que gracias a Dios nos mantenemos y actualmente tenemos también nuestra producción. Básquetbol con Iván Mieses, la cual realizamos de lunes a viernes de 1 a 1 y 30 de la tarde, prime time, a través de lo que es Caribe Mitch. Y recordar a la audiencia que Caribe Mitch inicia y se escribe con la letra K de kilómetro. Así es. De modo que hacemos las observaciones constructivas y uno como educador, uno como consultor y al mismo tiempo comunicador de larga data, pues estamos acá para apoyar a ustedes que son figuras jóvenes, claro está, porque yo tengo 64 años de edad. Ah, no lo aparente. Nací un día 11 de febrero del año 1960 y ya en los medios nos mantenemos los últimos 40 años. Pero también hay otras facetas que durante la trayectoria y durante el conversatorio voy a dar a conocer que quizás muchas personas no conocen, porque sí conocen mi vida deportiva, pero no conocen mi vida musical. Ah, sí, usted me dio a... ¿Por explíquemela ahí mismo entonces? Bueno, vamos a iniciar mejor con la parte del deporte. Bueno, si yo le menciono el nombre de César Campillo. César Ricardo Campillo Cuevas es mi primo hermano, el cual pues en el año 1970, él una tarde me invitó a su casa, él había colocado un pequeño canasto, ese canasto, ese canasto no tenía malla y apenas tenía una pelota de mini baloncesto, porque él, en ese entonces, en el año 70, yo tenía 10 años de edad. Él tenía de 13 a 14 años, Jericó es el apodo de él, y me invitó a su casa y yo comencé a acompañarlo en ese pequeño patio, si se le quiere llamar. Y ahí comencé yo pues a realizar lances y Dios me dio ese talento desde muy joven, un talento natural, claro está, como diamante bruto, tuve que seguir perfeccionando lo que serían mis habilidades, tuve muy buenos técnicos, muy buenos entrenadores, muy buenos dirigentes, y con la ayuda de Dios, sin lugar a dudas, pude hacer un trabajo durante 17 años consecutivos. Y digo 17 años porque en el año 1970, 1971, yo formé parte del equipo de mini baloncesto del Club Deportivo y Cultural San Lázaro, en donde la sazón mi primer coach fue Rafael Faen Nova. Entonces en ese sentido, agradeciendo también ese detalle, y posterior, ya a partir del año 1971-1972, ingresé a las filas del Club Eugenio Perdomo, la franquicia desaparecida del Club Eugenio Perdomo, en donde tuve mi primer entrenador que es Gustavo Concha, y también fui auxiliado porque desde el año 1970 hasta el año 1978, yo me formé a nivel educativo, que recibí una beca gracias al reverendo Néstor Julio Lira Anglada, mi segundo padre que en paz descanse, y tuve la dicha, la suerte, por mi talento deportivo, de que fui becado tanto en primaria como en secundaria. De modo que yo representé dignamente al Colegio Evangélico Central, fuimos campeones, porque para nadie se grite sorpresa de que el Colegio Evangélico Central pasaron todas las figuras del deporte, del baloncesto, las principales, incluyendo mi compañero de equipo, Vinicio Muñoz, que es el líder de todos los tiempos a nivel de puntos y a nivel de rebotes en el baloncesto superior del Distrito Nacional. Pero una cosa, ¿por qué sale Iván Mieses de San Lázaro en el 71? Yo, preparándome para la entrevista, me topé con varias informaciones de que supuestamente, y quiero que usted me lo aclare, usted con la edad de 10 años fue y habló con su papá y su mamá, diciéndole, bueno, aquí con este grupo yo no tengo chance de crecer. ¿Qué de cierto tiene eso? Bueno, eso podría quizás ser cierto como no cierto, pero yo practicaba con el Club San Lázaro con 13 años de edad, perteneciendo al Club Eugenio Perdomo, que todavía no había llegado a la media naranja, formalmente, a lo que sería el primer campeonato que fue realizado aquí en el tabloncillo del Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, pero ya yo con 13, 14 años, yo entrenaba con el Club San Lázaro en la categoría superior, que ellos me invitaron, pero lo que pasa es que se dio un aspecto en cuanto a territorio. Toda mi vida, al yo nacer en San Carlos, sector San Carlos, come arepa y tira piedra, entonces, la cancha del Club Eugenio Perdomo, que está ubicada en la Escuela Brasil, del mismo sector San Carlos, frente a el parque San Carlos, entonces, para mí era más táctico, era mucho más manejable, más fácil. Más cerca. Yo trasladarme a esa cancha que trasladarme al Club San Lázaro en el sector de Jovo Bonito, y sencillamente lo que yo solicité, además, claro está, de que hubo personas muy cercanas a mi familia que, sencillamente, hablaron con papá y con mamá, en paz descansen, y me dijeron que, mira, yo entiendo que si tu hijo quiere seguir la carrera, es preferible que esté cerca de tu casa. Y eso hice, sencillamente hablé con la directiva del Club San Lázaro en ese momento, que tenía muy buenos integrantes también en lo que respecta a la categoría de mini baloncesto. Ahí estaba Mario Berso en el cocolo, estaba Eddie Sarmiento, todo una superestrella, más nunca he vuelto yo a ver a Eddie Sarmiento, lo estoy buscando para saludarlo, no sé si estará vivo, pero ese muchacho era una superestrella, y yo no era, claro está, el jugador talentoso, con apenas 10 u 11 años. Reconozco que Mario Berso en ese momento... Era mejor. ...era mucho mejor que yo, claro, aunque jugábamos diferentes posiciones. Pero hay algo, ¿cómo usted se hacía? Porque para el que no lo sepa, en esas categorías menores, yo no sé si lo siguen haciendo, pero antes, el que anotaba 20 puntos en esa categoría, lo sacaban del juego. ¿Por usted nunca terminaba el juego entonces? Bueno, yo como un niño de apenas 10, 11, 12 años, yo tampoco nunca entendí ese famoso reglamento, en donde usted siendo un jugador de las categorías menores, usted le permitía jugar, eran cuatro tiempos de ocho minutos de manera consecutiva, y usted nada más podía encestar hasta 20 puntos. ¿Qué pasa? Que en el primer tiempo, el primer cuarto de apenas ocho minutos corridos, ya yo encestaba 19 puntos, y el manager, además, había un reglamento que yo tampoco nunca entendí. O sea, ¿cómo puede un niño de 10, 11, 12 años entender eso? Que de los cuatro tiempos, usted solamente puede jugar... Dos. Tres. A tres. Sí, porque yo jugaba el primero, el segundo me sentaban a descansar. Jugaba el tercero. Pero sin tener que descansar, porque yo no tenía necesidad. Jugaba el tercero, y jugaba el cuarto, y cuando faltaba un minuto, entonces el dirigente Gustavo Concha me decía, ya puedes encestar. No es de que puedo tirar, encestar. Yo, sin pecar de modesto, a mí me limitaron mi capacidad ofensiva. Te soy sincero, yo entiendo de que yo tenía muchos atributos, tenía muchos talentos, y sobre todo, pude haber sido mejor jugador ofensivo de lo que fui durante mi carrera. Sí, porque es que yo hubiese podido encestar fácilmente 70, 80, 90, y quién sabe y sabe Dios si hasta 100 puntos en un partido de baloncesto, a nivel de mini baloncesto. Wow, pero hay algo. Por ejemplo, y excusa la observación constructiva, en el año 1977, yo había cumplido ya 17 años de edad. Ahí está un récord que tú señalaste, 513 puntos en 15 partidos. Pero quizás, tanto tú como la afición, los radio oyentes, la audiencia exclusiva que tenemos y que sigue esta producción, quizás desconocen de que a mí el dirigente Félix Aguasanta, eran solamente dos tiempos de 20 minutos. Pero sin embargo, él me descansó. En uno de esos 15 partidos, él me descansó un medio tiempo. Y usted anotó 54 esa temporada en un juego. Así es. Y al mismo tiempo, yo encesté 513 puntos y una media de 34 puntos, 3 puntos por partidos. Tú señalaste ahorita de que no había línea de 3 puntos. No había. Yo vine a jugar la línea de 3 puntos. ¿Cuántos años? 86, 87. Sí, porque en la NBA, la línea se introdujo en el 79, pero para esta parte de Latinoamérica llegó en el 84. La parte FIBA, 86. 86, perdón. Así es. Y usted jugó sus últimas dos temporadas. Así es, eso es correcto. Eso me surge una pregunta. Ok. Entiende, Iván Mieses, tomando en cuenta que usted anotó 4,000 y pico de puntos y el líder histórico. 4,096 puntos. 4,096 puntos. Y una media de 21,3 puntos por partido, de por vida. Y un porcentaje de un 80% en tiros libres. Y un porcentaje de un 52% en tiros de campo. Que usted también se llevó un liderato de tiros libres, de porcentaje también. A la pregunta. Entiende, Iván Mieses, tomando en cuenta que Vinicio Muñoz anotó 7,000 y pico de puntos y usted 4,096. Que si esa línea de tres hubiese llegado antes, usted fuera el líder absoluto del TVS. No, realmente no. Porque recuerda que mi estadía, el tiempo que realmente yo milité. Y yo voy a contar a partir del año 1976. Porque no voy a contar un año 1975. Porque realmente yo no participé. Yo apenas tuve una participación muy limitada. O sea, ya mi torneo formal de 15 partidos en donde ya yo realicé. Pero me dio 20 ese año. Sí, para ser un novato. ¿Me fue mal ahí? Me fue mal, sí, así es. Sí, eso también es un récord para un novato. Para un novato también. Se me fue eso también. Pero no un novato. Un adolescente de apenas 16 años de edad. Que era miembro de la Selección Nacional Juvenil. Y miembro de la Selección Nacional de Mayores. Porque ya yo en ese momento, ya yo era miembro de la Selección Nacional de Mayores con 15 y 16 años. Wow. Entonces, es lo que te digo. A mí se me privó, se me limitó mi capacidad ofensiva. Y yo muchas veces no entendí por qué, caray. Qué yo he hecho de malo para no poder seguirme desarrollando como jugador de baloncesto. Pero eso aplica en el superior ya, también se le privó. No, en el superior no. En el superior a mí se me privó porque realmente no había línea de tres puntos. Exacto. La pregunta va dirigida a si yo hubiese seguido más tiempo, pero yo no jugué. Yo apenas jugué, fueron 10 años. Del 76, 11 años al 87. Pero Vinicius no olvide que jugó las cuatro décadas. Exacto. Vinicius jugó más de 20 años. Y es muy meritorio lo que él en día ha realizado. Que es ser el líder de todos los tiempos a nivel de puntos. Y líder de todos los tiempos a nivel de rebotes. Es obvio. Sí, sí. ¿Por qué hoy en día tiene LeBron James más de 40 mil puntos? Longevidad. Pero ha sido bueno durante mucho tiempo. Excelente. Exacto. Y hoy en día está en sus mejores momentos promediando 27 puntos, promediando 7 rebotes, promediando 7 asistencias. O sea, fíjate que LeBron James, que va a cumplir 40 años el día 30 de diciembre, ha tenido una carrera muy, pero muy exitosa. Sí. Y yo me atrevo a decir, aunque muchas veces dudamos de los 38,387 puntos que logró encetar Karim Abdul-Jabbar durante también su carrera de 20 años, caray, ¿y quién podrá igualar o superar esos 40 mil o más puntos de LeBron James? Es difícil. Yo no visualizo a nadie. Es difícil. Ni siquiera un Kevin Durant que se encuentra en la posición número 19 de todos los tiempos a nivel de puntos. Sí, pero es que es muy difícil porque se tienen que dar dos cosas, que una tú puedes controlar por la otra, no. Tú puedes controlar el nivel de calidad que tú muestras en la cancha, ahora tú no puedes controlar la salud. Eso es correcto. Y él, y Dios le ha dado realmente, además de que le ha dado a él un don de ser un excelente atleta, pero también Dios le ha dado salud. Sí, sí, sí. Y el atleta que no tiene salud. No hay forma. No hay forma. Y hemos visto muchos jugadores jóvenes con un gran talento, pero, por ejemplo, me voy a anticipar, Víctor Weng Van Yama. Francés. Francés. Un jugador joven de siete pies, cuatro pulgadas de estatura. Yo no creo que pueda tener una carrera tan productiva. Si nos ponemos a analizar los centros, son muy pocos los que han durado tantos años en la NBA. Y mucho menos un jugador de siete pies, cuatro pulgadas de estatura, que independientemente sea una superestrella, que independientemente tenga condiciones talento, pero que haya algo genético para esos jugadores tan altos que amerita tener y hacer mucho esfuerzo, tarde o temprano, tienden a tener lesiones y al mismo tiempo hasta complicaciones de salud. Jaume es un buen ejemplo, un buen símil. Jaume jugó, me parece, que diez temporadas. Por lo mismo exactamente. Manutebol. Manutebol también. Por el alcance, por mencionar. Sí, sí, sí. Y además, yo le agrego eso que usted dice, totalmente acertado. El físico que él tiene, que tendrá que trabajar en el tiempo precisamente por eso. No creo que pueda mejorar el físico. Te lo digo porque ahí está un Tim Duncan y tú te puedes dar cuenta que Tim Duncan no llegó con esas condiciones físicas. David Robinson, del equipo de San Antonio Spurs. Ese llegó red, Iván. Ese llegó bien también. O sea, pero no creo que pueda desarrollar esa musculatura y esa parte física que tanto amerita. Fíjate que él realmente, él juega la posición de centro, pero realmente lo hace como un guard. Correcto, puede jugar más de frente, totalmente de acuerdo. Oye, excelente explicación. Mira, yo no lo había visto de esa forma. Porque es verdad que tiene las habilidades, porque está proyectando en el tiempo. Sí. Porque, ¿y cómo uno proyecta? ¿Con los antecedentes? No. Sí, sí, sí. No, no, no. Ese muchacho tiene, yo trato de verlo cuando puedo, porque realmente es un fenómeno. Tú ves un jugador 7'4 de estatura que te juega como un guard. Oye, eso es algo maravilloso. Así como yo le señalé a muchas personas que le dije, oígame, miren jugar a Michael Jordan, porque cuando Michael Jordan se retire, no va a haber un jugador como él. Cuando estaba Kobe Bryant en pa' descanse, yo siempre le decía a las personas, miren, miren a Kobe Bryant, miren a un LeBron James, entre otras figuras. Son excepciones. Son jugadores realmente súper dotados, que realmente a nosotros, que nuestra pasión es el baloncesto, realmente vivimos cada una de esas actividades y cada vez que salen al duelo, cada vez que se presentan. Porque, oye, me tienen un talento como jugador de baloncesto maravilloso. Usted que fue tolete, que fue una bestia, y que aparte de que fue una bestia en la cancha, es excelente comunicador y analista del juego. Gracias, gracias. Si a usted le dan un equipo, ¿con quién usted se queda? ¿Con LeBron James o con Michael Jordan? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que analizar, la posición. Mi primer pick de todos los tiempos, porque yo tengo mi quinteto en la NBA, y te lo voy a decir, y te lo voy a decir por posición. Ahora, si a mí me permitieran seleccionar dos guards, como hoy en día se puede, yo selecciono en mi quinteto dos guards. Número uno, Michael Jordan, y número dos, Kobe Bryant. Pero tengo que excluir a Kobe, porque yo necesito un jugador armador defensa. Y ese armador defensa se llama Irving Majid Johnson. Pero tengo un jugador de la posición tres, porque LeBron es un jugador de la posición tres. Lo que pasa es que LeBron James siempre ha actuado en la posición uno, dos, para con las franquicias de Cleveland. Aunque no tan directamente con Miami, los cuatro años que él estuvo, pero también él asumió ese rol. Porque ahí estaba Dwayne Wade, que era el point guard oficial. Pero fíjate que en el caso de Cleveland, los Cavaliers, en donde LeBron James es el líder de todos los tiempos, a nivel de puntos, rebotes, asistencias. Y también, claro, está ahora con esta franquicia de Los Ángeles Lakers, que ya tiene cinco años, cinco temporadas. Se espera que también pueda tener, aunque ya firmó una extensión de su contrato. Y se está hablando de que LeBron podría incluso hasta firmar un contrato hasta casi de 100 millones de dólares. Ahora bien, entre los jugadores que más dinero han ganado y que son billonarios, número uno está Michael Jordan y número dos está LeBron James. Sí, señor. Es su cuatro, ¿quién sería? ¿Su power forward? No, entonces eres more forward. ¿Por qué dijo que LeBron? ¿O es la River para usted? Es la River. Espérese, Iván, vamos por eso. Bueno, ¿es el suyo? ¿Está bien? Eso mismo, eso mismo. Ok, está bien. Por ejemplo, un jugador de la posición número cuatro, hay muchos buenos, pero yo me quedo en su momento con el cartero Carmelón, que hasta hace poco era el jugador en la posición número dos de todos los tiempos a nivel de mejor anotador y que jugó 19 temporadas con el equipo de Utah. Ya su error, yo diría, buscando un anillo de campeón, fue jugar su temporada número 20 con el equipo de Los Ángeles Lakers. Sin embargo, John Stockton jugó 19 temporadas, es el líder de todos los tiempos. Ese es otro récord difícil de igualar o superar el récord de asistencias. ¿Y el centro suyo? Entonces, hay varios centros. Por ejemplo, el centro más dominante, para nadie secreto y sorpresa, Shaquille O'Neal. Luego de Will Chamber. Sin embargo, espérese un momentico, espérese un momentico, porque también ahí está Liu Alcindor, Karim Andujabar. Pero sin embargo, en el caso de Will Chamberlain, solamente era un centro dominante ofensivo. En el caso de Bill Russell, era un centro dominante defensivo. ¿Y quién tenía la mejor combinación de todos los tiempos como centro, como jugador? A Yabar. No, señor. Shaquille. El nigeriano Akin Olajuwon. Busque las estadísticas que supera por creces. ¿A quién? ¿A Shaquille y a Yabar? ¡A Yabar! Así mismo. Busque las estadísticas. No, no. Esa es opinión. Yo le uso eso al respecto. Entonces, yo prefiero un jugador, además un jugador muy inteligente, porque ¿qué te hacía Karim Andujabar? No te hacía nada. No era un líder a nivel de bloqueos. No tenía un buen porcentaje en tiros libres. En el caso de Akin, a Yabar, había que llevarle el balón, entregárselo para que él con su skyhook. No, en el caso de Akin Olajuwon, no. Era un jugador más versátil. Era un jugador que realmente dominaba más en lo que era el aspecto de la parte técnica, los fundamentos. Era el jugador elemento. Por ejemplo, Tim Duncan. Ajá. Maravilloso. Como power forward o como centro. Ese también califica. ¿Y quién fue mejor en su mejor momento, en su pico, no de carrera, en su pico, entre Duncan y Kevin Garnett? Ese es otro también. Es que Garnett fue mejor que Duncan en su pico. Sí. Por eso que a mí me gusta analizar, evaluar los jugadores por décadas. Es un buen punto. Por ejemplo. Un parámetro. Por ejemplo, The Big O, Oscar Robertson. Exacto. Estaba adelantado a su época. Un small forward. Un small forward. Big O. ¿Cómo va a ser ver a Puygar? Sí. No, era un small forward, pero también jugaba la posición 1-2. Y fíjese que el único campeonato, usted que decía, ¿qué hacía llevar? Que había que llevárselo todo. ¿Cuál fue el único campeonato que ganó David O. y con quién? A través de los servicios que ofrecemos en el Ministerio de Educación estamos trazando el camino para alcanzar los sueños, proporcionando libros y dispositivos para un aprendizaje más dinámico y accesible, comprometidos con la formación continua de calidad para los docentes, conectando nuestras escuelas con toda la comunidad a través de nuestros modernos autobuses, impulsando la creatividad y la innovación en el aula. Promovemos la educación vial para un futuro más seguro en nuestras calles, velando por la seguridad en nuestras escuelas, mejorando nuestras infraestructuras, creando contenidos audiovisuales para apoyar la calidad de los procesos educativos, procurando la salud integral de nuestros estudiantes, tanto física como mental, facilitando al ciudadano su historial académico con solo un clic, cuidando de que el camino de la educación esté abierto para todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Ministerio de Educación, cambiemos el país desde las aulas. Milwaukee Bucks. ¿Y con quién? Y Yabar estaba también ahí, año 1972. Yabar, que probablemente... Era un jugador joven también. Sí, pero Yabar probablemente, más sin el probablemente, la mejor carrera de la historia juntando en ese doble A. Discutiblemente, entre Yabar y Pete Maravich, tienen la mejor carrera universitaria de la historia de jugador alguno. Y cuando usted une lo que hizo Yabar en la NBA, es difícil tener un argumento contra ese tigre. Es difícil. Por algo es que analizamos los jugadores por décadas. Sí, sí, sí. Porque el contexto cambia también, las reglas cambian también. Totalmente. Sí, es un muy buen. Mira, me gusta. Me apasiona eso. Ven acá, Iván. Vamos a ver. Eso yo lo escuché. Vamos a ver. Dígame si yo escuché mal. Si escuché mal, me lo puedo decir a confianza. No, no, no. Estamos hablando aquí francamente. Exacto. Y voy a decir hasta en el programa que lo escuché, porque soy fanático de ellos. En la voz del fanático, yo lo escuché a usted decir que Jordan jugaba como usted. No. ¿Cómo fue entonces? Alan Iverson era el jugador que más se parecía a mí jugando baloncesto. ¿Cómo? O sea, para el que no lo vio, el jovencito, busquen a Alan Iverson. Y ese era Iván Mies. Pero Iverson nunca tuvo el tiro que usted tenía. Nunca en su vida. Pero sí tenía la habilidad a nivel de penetración. Pero Jordan tampoco tenía ese tiro de larga distancia. Yo lo digo. Era más penetrador. Como Jordan llegó a la NBA en el 84, ya usted tenía 7 años dando SOA. Ya usted había ganado con 17 años centro basque de Panamá. 1977 en Panamá. Claro. Usted estaba en la selección siendo un tipo importante. Y gané en el 78 también la primera medalla de bronce de todos los tiempos en Medellín durante la celebración de los décimos terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí. Y también quedé en un mundial por encima de Oscar Smith a nivel de puntos. Es bueno que la gente sepa que esa persona que acabo de mencionar. Manila Filipinas, 1979. Con apenas 19 años de edad. Ahí yo me enfrenté realmente con muchas, pero muchas personas. Y muchos jugadores que realmente yo llegué siendo un adolescente. 18, 19 años a mi primer mundial de baloncesto. Lo único que pude participar. Y sin embargo, la gente desconoce de que yo estuve en la banca los primeros 3, 4 años. Los primeros 3, 4 partidos. Y en donde en esos primeros 3, 4 partidos yo tuve una limitación en cuanto a tiempo. Porque el dirigente Faisal Abel entendía de que yo estaba jugando. Yo era un jugador de la selección juvenil y querían preservarme. Hasta que Federico Lallanes José Arasazón, el director ejecutivo. Lo que se llamaba el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto. Le señaló a Faisal Abel y le dijo esta expresión. Mete al rubito. Mete al rubito. Le bajó una línea. Y me metieron a jugar. Y fue la mejor decisión. Aunque no en el quinteto, pero ya a partir de los próximos partidos. Sí, pero ya a partir del próximo partido ya. Porque ya ahí están mis numeritos. Con apenas 18, 19 años de edad. Sí. Y también lo que pasa que Faisal reconozco que me quiso proteger. Óyeme. Esos eran jugadores que me llevaban 10 años a mí. Usted era literalmente un jovencito. Un adolescente. Un tineyo. Un adolescente. Claro que sí. Pero hay algo que yo quiero que usted me aclare. Vamos a ver. Hay muchas leyendas. En el 75, en República Dominicana, se jugaba un torneo clase B. Donde, para nadie dice un secreto, que con el Eugenio María de Ordos. Eugenio Perdomo. Eugenio Perdomo. Club Eugenio Perdomo. Ustedes fueron campeón. Así es. Pero supuestamente usted jugó con un tema en la rodilla. Bueno, lo que pasa es que ya... O sea, tiene más mérito, lo que quiero decir. En el año 1975, sí es cierto, yo tenía una lesión en mi rodilla izquierda y tuve que jugar ese campeonato en el año 1975 con esa limitación física. Pero, no obstante a eso, yo pude hacer y pude realmente terminar el torneo. Claro está, eso me conllevó a que la rodilla, después que ganamos ese último partido, se me inflamase y ya yo tenía líquido. Entonces, tuve que someterme y fui a donde el doctor Rafael Camasta con una aguja. Me tuvieron que, todo ese líquido, tomarlo con una jeringuilla y me pusieron un yeso de casi un mes. Wow. O sea, que realmente me inmovilizaron mis rodillas para fines. Por algo te digo, yo tuve muchas limitaciones en ese primer año, prácticamente yo estaba en la banca, porque no estaba en un 100%. Ahora sí, al año próximo, sí. 20. Sí. Pero una cosa. 300 puntos, que es un récord también nacional. Usted lleva su número, Iván. Es que... Usted lleva bien sus números. Pero ahorita yo dije cuatro mil y pico, no, cuatro mil noventa y seis. Usted lleva su número claro. Eso es correcto, así es, así es. Sí, sí, porque yo tengo mis estadísticas y no solamente la mía, tengo de muchos también. De muchos. Claro, porque uno como un comunicador hace cuarenta años, uno domina las estadísticas. Pero, ¿cuál es la fórmula? Porque es que yo estoy tratando de entender algo. Vamos a ver. ¿Cuál era el fallo de Iván? Porque es que, mira, 77, 78, 79 y 80, que nadie aspere. Cuatro lideratos de puntos de manera consecutiva. No solamente el único en promediar 30 o más en temporada consecutiva. Es que nadie ha promediado 25 en cuatro. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué a mí me quitaron el liderato, el MVP del año 1977? Sí, porque te dieron el 79 y 80. ¿Por qué se lo quitaron? Sin embargo, me dieron el 79 y el 80. ¿Por qué tú no me diste a mí el 77 como el jugador más valioso con esas estadísticas de 513 puntos en 15 partidos y una media de 34.3? Porque mi equipo no clasificó. Exacto. ¿Por eso? No, entonces, usted tiene que ser justo. Y 53 en un juego, con 17 años. Usted era una bestia, Iván. ¿Qué era lo que usted hacía para meterla tanto? No. ¿Cómo que no? Tenía ese talento, tenía ese talento. Ajá. Ese talento natural y Dios conmigo siempre a mi lado, como siempre lo he tenido al día de hoy. Punto. Básicamente eso es lo que yo he hecho. Yo sigo pensando que si esa línea de tres hubiese llegado antes. Ah, no, no. Además, recuerda que en el 77 tú percibías un FAO, pero tú tenías primeramente que encestar el primero. Sí, regla de la S2. El one-on-one. Exactamente. Lo que se le llama el uno-uno. Exacto. Tú tienes el derecho al otro. Exactamente. Pero tienes que encestar el primer tiro libre para tener el derecho al otro. Entonces usted tiene todos los récords. Hoy en día no. No. Hoy en día tú tiras dos tiros libres y te mueres con la muela de atrás te vas a reír. Oye, tú sabes que son dos tiros libres. Son dos asegurados. Es otro buen dato. Entonces, Iván. Ahora que te digo, se me siguió limitando mi capacidad ofensiva. Entonces yo creo que usted tenía el chance de promedio a 40 puntos relajando aquí. Pero por supuesto, que no te quepa la menor duda. Pero relajando. No, no, no. Claro. Promedí 21.3 durante mi carrera. ¿Cuánto hubiese promediado Iván en esta época? ¿Cuánto? Sí. ¿En la NBA? No, no. Aquí, en el superior. Aquí. No, porque si en el superior básica más de 30 puntos fácilmente. Con ese talento que yo tenía y también en la NBA, claro está. Espérese, espérese. ¿Usted entiende que usted en esta época hubiese sido en la NBA seguro? Pero por supuesto, mi querido hermano. Yo no estuve en la NBA porque yo no quise. ¿Cómo? Pero ¿cómo así? En el año 1975. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 15. Yo nací en el 88. Bueno, imagínate. Tú tenías menos 13. Pero me imagino que te habrán dicho que en el año 1975 aquí nos visitó St. John's University. E hicimos tres partidos de fogueo con el club Eugenio Perdomo frente a la Universidad de St. John's University. Esa misma universidad que militó Luis Felipe López. Ok. ¿Y por qué entonces? Entonces, ¿cuál fue mi promedio? ¿No tienes ese dato? No, dígamelo. 50 puntos por partido. Ya. Con apenas 15 años de trabajo. ¿Qué es el barrio este grupo? Esa gente no solamente viene una a buscarme dos veces, tres veces. ¿Y por qué le dijo que no? Y yo lo único que le pedí era que me hicieran llegar, que estaba a la par, mil pesos, mil dólares. Pero no se podía porque es que no había las reglamentaciones. Si yo hubiese sabido, es hoy en día. Porque mira cómo son hoy en día estos jugadores. No solamente dominicanos, sino también extranjeros. El primer año tienen garantizado un buen dinero. Claro, claro. ¿Cuánto gana en su primera temporada este jugador, también nativo de Puerto Plata? Porque aquí quieren decir... Al Horford. No, no. Tito Horford. No. Chris Duarte. Chris Duarte. Sí, porque si tú eres un pick de lotería, tu salario es distinto a que si te eligen del 14 hacia allá. Soy millonario con su primera temporada. ¿Usted tenía más talento que todos los muchachos de la NBA que salieron del partido? ¿Sea usted el jurado? No, no, le estoy haciendo la pregunta. No, sea usted el jurado. Pero está bien. Yo no quiero hablar en primera persona. Pero... Por ejemplo, me presentaste como el jugador que sin lugar a dudas... El mejor anotador que ha pasado por este país. Sí, pero también vamos a ver cuando te preguntan... ¿Cuál es el mejor jugador de la posición número 3 de todos los tiempos acá? Aquí hay tres jugadores que tú tienes que tomar en consideración. Número 1, Hugo Cabrera. Número 2, Antonio Chicho Civilo. Y número 3, Vinicio Muñoz. Entonces, tú tienes que seleccionar de esos tres. Y yo te podría a ti asegurar de que vas a encontrar respuestas diferentes. ¿Y para usted cuál es el mejor de esos tres? Hugo Cabrera. El inmenso. Ok. Un all around. Exacto. Ahora, ahora, la posición número 1 aquí en el baloncesto superior del distrito. Yo tengo el menos. Tú tienes, por ejemplo, un Eduardo Gómez. Tienes a un Víctor Hansen. Tienes a un José Maíta Mercedes. Tienes a un José Boyón Domínguez. Sin embargo, para mí es Eduardo Gómez. Y para mí, Joel Ramírez. Ah, ¿te das cuenta? Para mí, Joel Ramírez. Ah, eso es. Yo respeto esa opinión. Pero Joel Ramírez no tuvo mejores actuaciones a nivel nacional y a nivel internacional que un Eduardo Gómez. Usted dice que no. No. Pero es que aquí nadie ha ganado más que Joel. No, ¿y qué? ¿Y qué importa ganar? Es tu actuación ofensiva. Pero, perdón. ¿Cómo que...? Y tu actuación a nivel internacional. Es lo que te digo. Ahí tenemos discrepancias. Pero ganar importa. Bueno. Porque es que Joel... Bueno, está bien. Está bien. Yo no voy a... Pero, oye, yo nunca gané un campeonato. Sin embargo, se le reconoce como lo que es. Bueno, pero yo nunca gané. El tema es que Joel ganaba y era tolete. Por ejemplo, Charles Buckley nunca ganó un campeonato. No, porque yo... John Stockton nunca ganó un campeonato. Yo no califico a los atletas en deportes de equipo por los campeonatos. Ahora bien, hay que ser objetivo y saber que el baloncesto es el deporte de equipo donde un solo jugador te puede incidir más en el éxito del mismo equipo. ¿O no? Bueno, yo estoy haciendo unas observaciones. Yo vi jugar a Joel, a mi buen amigo hermano Joel, que es para mí un hijo también. Vi jugar a Maísta, que cumplió ayer años. Sí, felicidades para el mago. Y me dijo, gracias, mi papá. Porque me dice a mí, Maísta, mi papá. Pero, por ejemplo, ahí está un Víctor Hansen. De lo mejor. Que si bien es cierto, no era ese jugador ofensivo, pero tampoco es menos cierto de que defensivamente era maravilloso. Eduardo Gómez, ofensivo, defensivo. O sea, yo lo vi jugar a todos. Entonces, yo tengo mi opción. ¿Y por qué ese es el mejor? ¿Usted que lo vio jugar a todos? Eduardo Gómez. Ajá, ¿por qué parece mejor? Porque siempre dominó todos los aspectos. Y no solamente jugó un gran baloncesto aquí en el Distrito Nacional, sino también a nivel internacional. Era un comehombre. Mira, eso tú eres. Me gusta. Boyón, Boyón Domínguez, no le dejó de reconocer sus méritos. Pero Boyón solamente jugó con el club Mauricio Báez. Jugó varias temporadas con la selección, pero no fue ese jugador tan dominante con la selección nacional. Yo él tampoco. Yo él no era prioritario principalmente en esa posición de armador defensa. Pero un rol diferente. A nivel internacional. Un rol diferente. Es lo que te digo, quizás a nivel nacional se hicieron, por ejemplo, Boyón. ¿Quién es actualmente el líder en asistencia de todos los tiempos hoy en día? Pancho Fortuna. José Pancho Fortuna. Pero ¿sabes algo? ¿Tú sabes antes cómo eran las asistencias? Sí, claro. ¿Cómo? Si tú no podías botar la pelota. Ahora sí, ahora tú puedes botarla, acomodarte. Incluso, si hay falta y vale, también te la dan como asistencia. Antes no, yo estoy claro. Pero no solamente eso, sino también que cuando tú pasabas el balón, además de que no podías driblar, ese jugador tenía que encestar. Sí, ahora también. Por obligación. Ahora también. Si no, no es asistencia. Estamos de acuerdo. Pero vuelvo y te reitero, no podías driblar. Y tenía que hacer un pase en la zona. Hoy en día no. Exacto. Hoy en día ya tú puedes pasar el balón en cualquier área de la parte. Y otra cosa, Boyón lo hizo en 11 temporadas, Pancho lo hizo en 20. ¿Te das cuenta? No, por eso es que hay que delimitar los parámetros. Eso no desmerita, Pancho. Entonces, cuando a mí me vayan a comparar en la posición número 2, yo quiero que me comparen con un jugador de mi edad. O sea, yo quiero que tú me compares y todas las personas me comparen con el jugador que con apenas 16 años, en mi primera temporada completa de 15 partidos y una media de 20 puntos por juego, tú me busques un jugador que con 16 años puede encestar 20 o más puntos. Número 2, tú me vas a comparar con un jugador que con apenas 17 años pueda encestar 513 puntos y una media de 34.3 puntos por partido. Ambos récords. Sí, no, pero también en un tercer récord, en el 78. Yo hice casi 400 puntos en mi tercera temporada. Único jugador en toda la historia con 31,5 puntos por partidos. Entonces, hay parámetros. Porque aquí puede venir un jugador de la NBA, un LeBron James, y puede en 15 partidos igualar o superar los 513 puntos. Pero ¿con cuánto? ¿Con 40 años? O un jugador que tenga 30 años, comparámelo con un jugador de apenas 17 años de edad. Que no tuvo esa formación de esos entrenamientos. Y aquí han pasado jugadores de la NBA, dominicanos, que lo han cesanteado. Y no te voy a decir tampoco quiénes son. Tú sabes quiénes son. Y no estoy hablando despectivamente de nadie. No, pero usted lo puede decir. No, yo no tengo que decir eso. Aquí la gente lo sabe. Y para el que no lo sepa, lo vamos a decir. No, 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 dilo tú. Pero usted me ha invitado. No, pero por lo tanto, tú tienes que, como periodista, tú tienes que buscar esa información. Pero yo creo que es usted que lo diga. No, 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 no. Qué vaina. Entre bomberos no nos pisamos la manguera. Ahí la historia está escrita. Olvídese. Ahora a mí me van a comparar. Ahora bien, no estoy hablando en primera persona. Cuando se habla, porque te dije la posición 1, la posición 3, la posición 4, la posición 5. Por ejemplo, la posición 5. Ahí hay varios centros. Sí, está el Grillo. ¿Quién es el mejor centro? Está el Grillo. Está Evaristo. Está Evaristo. Está Soterio. Está Soterio. ¿Quién más? O Víctor Chacón. Está Víctor Chacón. Está Tito Horford. Pero sin embargo, yo me quedo con Evaristo. Entonces, te das cuenta. Sí, no, yo te acuerdo. Te das cuenta. O sea, vas a buscar diferentes jugadores. Pero yo creo que ahí. Entonces, cuando llegamos a la posición 2. No. Dígame. No, dime tú a mí. No, ¿con quién? No voy a buscar a nadie. Lo tengo aquí cerca. No vas a buscar a nadie. No. Por lo tanto, entonces, eso es una... Y va a ver, esa es la posición más fácil. Porque en todas, no, déjeme decirlo a mí, entonces. En todas hay opciones. Al César o del César. Como armador, el que tome a Maíta, a Víctor Hansen, a Boyón, a Eduardo Gómez, a Joel, la mejor decisión cualquiera de los cinco. En la 3 igual. Pero en la 2, aquí hay que hacer es un ranking del 10 a Iván Mieses en la posición 2. Yo creo que no hay discusión. Entonces, si no es Iván Mieses, ¿cuál fue el segundo mejor armador shooting? Defensa tirador. ¿Quién sería? Fuera de usted. Porque se sabe que usted fue el mejor. Los números están ahí. Bueno, yo entiendo de que Máximo Tepo Tapia es un atleta en su momento, que también jugó un gran baloncesto en la posición mía. Un Luis Flores, que aunque también muchas veces jugaba posición 1, 2. Pero era más 2, sí. Un Manuel Fortuna, que jugaba 2, por decirte. Hansel Salvador. Hay un Hansel Salvador, Kikima. O sea, fíjate que hay jugadores que estuvieron y compartieron la misma posición. Pero ustedes son los que deciden en este caso. Si pueden comparar. Pero yo le quiero preguntar, para usted, el jugador de su posición, de la 2, de escolta tirador, de defensa tirador, ¿qué más se le acercó a Iván Mieses? No, Máximo Tepo Tapia, yo diría. Y de esta generación, del 2000 para acá, 98 para acá, que lo empeña, Luis Flores, Hansel Salvador, Manuel Fortuna. No, me gusta Luis Flores. Me gusta Luis Flores. Pero también Kelvin Peña tuvo su momentum también. El mismo Hansel estuvo en su momentum también. Sí, Hansel tiene la salvedad de que fue en dos posiciones diferentes, como armador y como shooting guard. Exacto. Entonces, son muchachos que realmente son elocuentes, tienen sus méritos también. Y nada, lo que hay que darle básicamente es, sobre todo al público, arrojar luz y hacer las observaciones constructivas. Porque estamos hablando constructivamente hablando. O sea, aquí no estamos haciendo ni dañando la imagen de nadie. Por el hecho de que mi jugador, que yo preferiría. Y mira que yo jugué con Winston Royal. Porque también es otro jugador que también tenemos que tomarlo en consideración. Porque Winston, cuando vino aquí a jugar con el Glunaco, él era el jugador de la posición 2 y Eduardo Gómez era la posición 1. Pero también Winston Royal, tremendo jugador de esa posición, de shooting guard también y de point guard también. Es decir que... ¿Es subestimado en la historia, Winston Royal? No solamente es subestimado, sino que vamos a hacer una observación constructiva a los miembros también del pabellón de la fama porque hay mucha injusticia. Se han olvidado de esa generación de los 60, 70 jugadores y dirigentes. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Osiris Duquella no esté actualmente en el pabellón de la fama? Uno de tres, perdón, uno de tres dirigentes, uno de tres en la historia de este país que han ganado tres campeonatos de manera consecutiva. ¿Sabes quién fue el centro más productivo en la década de los 70's? Entiéndase del 74 al 80. ¿Quién? Alfred Carbón Leschon Arisa. Aldo Leschon. El mejor centro productivamente hablando de esa década de los 70's. Y no se menciona. Sí. Hay razón. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, no. Ya yo me cansé de hacer las observaciones constructivas al pabellón de la fama del deporte. Ya yo ni me meto en eso. Pero realmente aquí, en esa década de los 60's, aquí había jugadores que también fueron buenos, excelentes dirigentes. Leandro de la Cruz. Alejandro Abreu. Ahí falleció Alejandro. Primer jugador que encestó 45 puntos en un partido. Que también fue miembro y fue el coach también en el año 1977. Con la medalla de plata que ganó el baloncesto femenino conjuntamente con Osirio Duquela allá en Panamá. Entonces, aquí hay que realmente, un Ulises Lewis, una máquina de hacer puntos, sin embargo, se han olvidado. El mismo Félix Aguasanta, propulsor también del baloncesto. El mismo Sergio Abreu. Sergio Abreu, brother. Pero por el amor de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que vienen a colocar ya propulsores en la dirección técnica? No es que no tengan el mérito. Es que usted no está en su momentum, señor. Pero imagínate, yo una vez hice el señalamiento de Luis Felipe López, que no era su momentum. ¿Qué usted dijo? No, yo sencillamente dije que había otros jugadores que debieron haber sido seleccionados primero que Luis Felipe. No es que Luis Felipe no tenga méritos. Sino que otros debieron entrar primero, ¿te desea? Por supuesto. ¿Y qué pasó? ¿Le trajo problemas? No, no. Incluso Luis Felipe me llamó. Duramos una hora conversando. Y yo le expliqué claramente, como también se lo voy a explicar, adelante de este público. Miren, Luis Felipe fue un gran jugador para St. John's University. Y no es que tuvo tantos, un buen promedio de puntos, puedes corroborar, pero ni hablar de su limitado tiempo en la NBA, en donde promedió cuatro puntos, dos asistencias y un rebote. ¿Ahí no hay estadísticas? O yo te voy a hacer una pregunta, y escúchame que cambiemos el rol ahora. ¿Tiene Luis Felipe López méritos para ser inmortal del baloncesto norteamericano, entiéndase, ser un inmortal? ¿Del norteamericano? A nivel de la NBA. No, porque, le voy a decir por qué, porque la NBA primero no tiene salón de la fama, es el baloncesto mundial, y se toma mucho en cuenta lo que tú haces. Perdón, 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 ¿cómo dices? La NBA no tiene salón de la fama. La NBA como liga, no. Es el baloncesto mundial, claro. La NBA como tal no tiene salón de la fama. Por eso usted ve... James Namesmith Basketball Hall of Fame. Sí, pero hay personas que se destacaron en otras áreas, o en otras latitudes, fuera de Estados Unidos, que han sido exaltadas. Claro, hay figuras nacionales e internacionales, norteamericanos e internacionales. Por ejemplo, Al Horford, va a ser salón de la fama. No necesariamente por lo que está haciendo en la NBA, sino por lo que hizo en la universidad y lo que está haciendo en la NBA. Muy bien, muy bien. Dicho esto, para mí, en la NBA, o en el baloncesto estadounidense mundial... No, ese tiene méritos, aunque no tiene los suficientes números. ¿Quién? Al Horford. Que no tiene los suficientes números. Yo creo que tiene de sobra, para mí, tomando en cuenta esos dos parámetros. Promediar 13 puntos, 7 rebotes de por vida. Sí, porque estamos hablando del máximo nivel. Y no solamente promediarlo. Es en las franquicias que va a hecho. Pero espérate, yo no estoy diciendo que no, ¿eh? Que no tiene suficientes, usted dice. No, 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 no. Que son números bajos. No, pero... Pero esos números bajos, él lo compensa con los más de 14 mil puntos que ha aceptado. Y además, aunque no va a tener un anillo de campeón, que entiendo que puede tenerlo este año... Vamos a buscarlo. ¿Qué va a buscar? Le voy a buscar un dato. Ok. Para que usted me diga... Las estadísticas de Al Horford. No, no, no. No, tranquilo. Yo le voy a buscar un dato aquí en vivo. Vamos a ver. Porque estamos... Yo no estoy diciendo que él no tiene méritos. Porque después viene entonces la prensa y dice, no, que Iván Mises está diciendo que él no tiene méritos. Sí, Al Horford tiene méritos. Oiga esto. Para ser exaltado al pabellón de la fama John M. Smith Basketball Hall of Fame en los Estados Unidos. Que se entienda, ¿eh? Jugadores con 14 mil o más puntos, 8 mil 400 o más rebotes, 3 mil 400 o más asistencias y 1 mil 200 o más bloqueos. Karim Abdul-Jabbar, Tim Duncan, Kevin Garnett, Pau Gasol, Derno Whisky y Al Horford. Excelente. Excelente, ¿no? Yo lo que estoy haciendo... Yo lo que estoy haciendo... Claro, yo lo que estoy haciendo es el señalamiento de que él apenas está promediando 13 puntos. ¿Pero dónde lo está promediando? En el máximo nivel que ha existido. Claro, él tiene sus méritos. Además, ha jugado una vida prolongada en la NBA. Múltiples juegos de estrellas también. Claro, es que nosotros no estamos hablando de que no. No. Yo lo que digo, básicamente, de que él, si hubiese tenido mejores números a nivel de estadísticas en cuanto a puntos y en cuanto a rebotes, hubiese tenido más productividad. Es lo único. Yo no te estoy diciendo que él no tiene méritos. Él tiene méritos para ser exaltado en un futuro, cuando ya se retire a los cinco años, puede ser seleccionado. Pero eso es un proceso. Sí, pues yo creo que... No creas que al quinto año lo van a seleccionar. Yo creo que él va a entrar de una, porque es que yo veo que en... Ojalá que pueda entrar en su quinto año. Lógico, pero ya lo que yo veo es... Además, un muchacho bueno, un muchacho sano. Un tipo decente. Totalmente. Que aquí lo crucificaron. Sí. Al no querer presentarse. Sí, pero... Mira, por ejemplo, cuando yo dije que es cara a Anthony Towns. Bien, saludos. Dicen por ahí que es mejor tener un millón de amigos, pero yo prefiero tener un millón de amigos. Pero de amigos forever. Y es que los problemas de próstata, como la hiperplosia prostáica benigna, afecta el buen funcionamiento y control de la vejiga, las funciones del órgano sexual masculino y la salud en general de los hombres con edades entre 35 y 60 años. Es por eso que Casa Girsa ha creado Amigo, Amigo Forever. Amigo Forever también es un excelente fortificante del aparato sexual masculino. Ayuda a mejorar notablemente la mala función eréctil, la eyaculación precoz, la poca producción de semen y la incontinencia urinaria, que son también problemas asociados con un deficiente funcionamiento de la próstata en el hombre a medida que pasan los años. Para una buena función sexual del hombre, Amigos Forever. Porque repito, yo quisiera tener un millón de amigos, pero un millón de amigos forever. Amigos Forever. Yo no jugaría ni para la selección ni para ninguna otra franquicia que se llamase mi patrón directo, que se llama Minnesota Timberwolves. O sea, yo no estoy diciendo que acá a Anthony Towns no juegues de la selección. Es que usted no lo hubiese hecho. No, yo no hago eso. Yo, imposible. Y tuvo tan mala suerte que ahora tiene un problema de su rodilla en la rótula. Y mala suerte con un equipo que está en primer lugar hasta el momento que estamos en la NBA. Sí, porque actualmente al día de hoy está empatado los Oklahoma, los City Thunders, que es el equipo que realmente ha dado la sorpresa en la presente temporada 2023-2024. Y el equipo campeón que es Denver Nuggets, que hay que tomarlo en consideración porque ese equipo está... Es el mejor equipo de la NBA. Muy, pero muy bien. No el mejor grupo, pero sí el mejor equipo. O sea, que Michael Malone, el coach, que ya tiene casi 10 años al frente. Sí, señor. Además, esa figura de... Jokic. El serbio, Nicolás. Que déjame decirte algo. Le quitaron el MVP de la serie regular el año pasado y se lo dieron a Joel Embiid. Un robo a mano armada. Para que lo sepas. Y sin embargo, él le demostró que él fue el más valioso en las finales de la conferencia oeste y las finales de la NBA. ¿Y qué pasó este año? Joel Embiid, en un año que sí merece el MVP, no le darán los partidos. No. Porque no bajó a 65. Entonces, el que merecía, no lo va a ganar. Así es, así es. Porque dio Brasil. ¿Usted fue mejor que Francisco García? Bueno, pero es que Francisco García jugó en la posición número 3, no en la posición 2. No, pero jugaron baloncesto ambos. No, porque yo no te puedo decir si yo fui mejor que él o no. ¿Qué opinión le merece la carrera de Francisco García? O una carrera modesta en la NBA. Pero no va a ser inmortal de la NBA. Es inmortal del pabellón de la fama del deporte dominicano. Claro, claro que sí. Yo creo que tiene mucho mérito. Entonces, usted durará una década en ese máximo nivel. Sí, sí, sí. Y aunque tenga sus números muy limitados, y no se puede comparar con Alofford nunca en la vida, a ningún jugador. Porque dice, no, Carl Anthony Towns es dominicano. Señores, Carl Anthony Towns no es dominicano. Carl Anthony Towns Cruz nació en New Jersey, los Estados Unidos. Le corresponde la nacionalidad dominicana. Sí, pero dominicano. Le corresponde la nacionalidad dominicana. No es dominicano. No nació en territorio dominicano. Nació en los Estados Unidos. Incluso él llegó a representar a los Estados Unidos. Pero que no, por ejemplo. A él le corresponde la nacionalidad. No es dominicano. Él es jugador que nació en los Estados Unidos. Por ende, su primera nacionalidad es estadounidense. Ok. ¿Morice Saló es dominicano? No, nació en los Estados Unidos. Pero yo tuve la chance de entrevistar a Delim Betances en el 2017. Una frase que se hizo mundialmente famosa. Y él me decía, los dominicanos nacemos donde queremos. Ah, bueno. Pues sí, eso es un problema de él. No, pero lo que le quiero. O sea, lo que le quiero. Por ejemplo, mi hijo Omar Eduardo nació aquí en Santo Domingo. Sin embargo, él es americano. Él se nacionalizó. Pero él es dominicano. Él no es norteamericano. Pero tiene. Para mí, el ser dominicano o ser norteamericano es donde tú naces originalmente. ¿Para qué cambia entonces la constitución de la república? No estamos cambiando nada. Es donde tú nazcas. Esa es mi forma de ver las cosas. Ah, no, no. Está bien. Es una forma personal. Es una apreciación mía. O sea, donde tú naces. Para usted. Para mí, claro. Pero la ley dice otra cosa. ¿Sí o qué? La ley te permite tener la doble nacionalidad. ¿Por el use anguining? Exactamente. Por ejemplo, aquí no la llaman. Y ahora Joel Embiid. ¿Y ahora Joel Embiid que va a jugar? Ahora Joel Embiid. Pero son nigerianos. Pero ahí es distinto. Sin embargo, Joel Embiid podría jugar para la selección de Francia. Sí, también. Pero ahí es distinto. Mira cómo es la cosa. Sí, pero ahí es nacionalizarlo. Claro. Pero no es francés. Pero ahí es diferente. Porque Joel Embiid, ni su mamá ni su papá nacieron en Estados Unidos. Ninguno de los dos. Bueno. Para mí, quien nace en territorio norteamericano es norteamericano. Quien nace en territorio dominicano es dominicano. Eso es para mí. Está bien. Hay que respetar las opiniones. Exactamente. Es verdad. Una pregunta. ¿Cuál fue el rival más difícil a nivel personal que usted tuvo? Un defensa que usted tenía que emplearse a fondo. ¿O no había? Ninguno. Así es que me gusta, carajo. Ninguno. Ninguno. Sí, me tenían que doblar dos y tres jugadores. Siempre tenían que doblarme para poder limitar mi ofensiva. O sea, nadie lo puso a pensar. Pero imposible. No había defensa para Iván. No, pero por el amor de Dios. Ahí están las estadísticas. Ahí están quienes me vienen a jugar. Ahí está todo. Yo gozo con usted, Iván. No, no, no. Estamos hablando con toda la franqueza y la humildad. Y no queriendo llevar esto al plano personal ni nada por el estilo. Al César Lóder César. Claro. Al César Lóder César. ¿Su mejor experiencia como baloncetista en su historia? No, pero ahí siempre hay una que marca. Bueno, realmente para mí, un jugador que gane un primer campeonato a nivel internacional, Panamá en 1977. Un campeonato a nivel centroamericano, Medellín, con apenas 18 años. Un primer campeonato único mundial. O sea, son experiencias únicas. Ahora, ya le voy a decir algo. El 77 deberá ser recordado como un año casi perfecto para Iván Mieses. Récord de puntos totales en una temporada. ¿Cuándo eran? 500 y pico. 513 puntos. 15 partidos, 34.3. Tenemos que edificar la audiencia. O sea, decirle, no diga que el 500, no, no. ¿Cuánto entonces? 513 puntos en 15 partidos. Está bien, déjame hacerlo aquí. Yo lo tengo aquí. Y un promedio de 34.3 puntos por partidos. Estamos haciendo, somos comunicadores. Entonces tenemos que edificar, tenemos que decirle la verdad a la afición, a los seguidores de esta producción. Totalmente de acuerdo. 513 puntos. ¿34 puntos? 34.3 puntos por partidos. Ambos los registros más altos en la historia. Con apenas 17 años de edad. Ahí voy. Con apenas 17 años. Recién cumplidos. Luego, ese mismo año, el tema de la medalla en Panamá con la selección de mayores. Primera medalla de todos los tiempos. Sí, primera, exactamente. Esos dos récords. No solamente a nivel de oro. Primera medalla de todos los tiempos. La primera, de cualquier denominación. Esos récords, tanto de puntos. Por ejemplo, yo no le doy prioridad a la medalla de bronce. Aunque nosotros ganamos una medalla de bronce en Centroamericanos y del Caribe. Yo le doy realmente la prioridad. Yo, esa es mi forma de ver las cosas. Porque tú eres tú y yo soy yo. Lógico. Por ejemplo, para mí meritorio es primer y segundo lugar. ¿El tercero no? No. Pero una... Esa es mi forma de ver las cosas. Está bien. Pero, por ejemplo, para el muchacho joven que no está viendo hoy. Y está tomando la palabra suya como referencia. Tomando en cuenta que usted es comunicador. Que usted fue tolete como jugador. Que es y fue un referente. Pero no todo el mundo puede llegar a la excelencia. Porque si no, el mundo fuera perfecto. Estamos completamente de acuerdo. Pero para usted es oro y plata solamente. Para mí, sí. Entonces, dicho esto, ¿cuál es? Y mira que la medalla de bronce, para mí, yo la catalogo como una medalla de oro en Medellín, Colombia. ¿Ya sabes por qué? Porque de los 12 jugadores, solamente pudimos accionar 8. Porque los 4 jugadores, incluyendo del quinteto, se lesionaron en el primer partido. Incluyendo a Vinicius Muñoz, que estaba en su premium time. Sí. Su pick. Sí, señor. Entonces, realmente, y también otros jugadores muy importantes. Miguel Pepe Rosón, que era el jugador del quinteto, porque yo venía sustituyendo a Miguel Pepe Rosón, tanto en Centro Básquet en 1977 como en Medellín. Y déjame decirte una cosa. Mi mejor torneo, yo lo... Está bien, se dice que fue en Manila, Filipinas, 79, pero en el 78 yo tuve tremenda actuación internacional. Maravillosa. Sí. Sí, 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 sí. ¿Cuál fue? Y tuvimos que jugar en 10 días. Nueve partidos. Guay. 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 El desgaste físico. Ese era un torneo de hombres. Como se dice, juventud. Divino tesoro. Fresh legs. Piernas frescas. Sí, señor. Pero también, ¿desconoces algo? ¿El qué? ¿Qué estás viendo ahí? Un dedo doblado. Al día de hoy, ¿verdad? Eso fue un día antes de ir a Panamá 1977. Y yo me fracturé. Yo jugué con esa fractura y así me quedó, así me quedó el dedo. ¿Le duele, no? No, no. Pero este huesito se fue para abajo y este se fue para arriba. Tuvieron que jalarlo y yo jugué siempre vendado. No una fractura, pero sí tenía una lesión muy severa que mira cómo me quedó el dedo de por vida. Me imagino que afecta con el agarre de la pelota también. No, no, no. Porque ya tú te haces, tú te pones una tablita aquí y no hay ningún problema porque es básicamente la muñeca lo que se mueve aquí. A mí no me afectó nada. ¿Cuál ha sido la medalla más importante en la historia del baloncesto dominicano? He tenido a varios exponentes aquí. Boyón Domínguez me dice que la del 2004, Centro Vázquez, que se ganó oro. Soterio Ramírez me dijo que para él la del 98 en Venezuela. Me gustaría saber para usted cuál ha sido, desde su óptica, la medalla de oro más importante del baloncesto dominicano para Iván Mieses. No. No definitivamente. O sea, ¿en mi época o a nivel general? No, para usted a nivel general. ¿Para usted cuál ha sido la más importante en sentido general? No, la del 77. ¿Por qué? Nosotros abrimos un capítulo y pudimos, en este caso, darle un mensaje al mundo. La actuación nuestra permitió que otros jugadores hasta llegasen a establecerse en la NBA. Explíqueme eso. No, muy sencillo. Ya la República Dominicana se dio a conocer a nivel centroamericano y del Caribe como una potencia a nivel del baloncesto. Porque en ese momento, ¿cuáles eran los países? Cuba, Puerto Rico, Panamá, entre otros. Que siempre nos dieron pela desde la década de los 60, 70. Pero llegamos en el 77 sin un Antonio Chicho Civilio en paz descanse. Porque también cometieron una injusticia. ¿Qué pasó con Chicho? No, sencillamente fue objetado porque tenía la doble nacionalidad, española y dominicana. Entonces, Genaro Tutu Marchand, en paz descanse también, pues, él consideró y presionó a las actuales autoridades. Y sencillamente no pudo acompañarnos el monstruo de Jaina. El jugador más importante, incluso hasta por encima de Hugo Cabrera en ese momento. O casi igualitario. Entonces, ¿tú te imaginas que nosotros hubiéramos tenido un Antonio Chicho Civilio y un Hugo Cabrera? Conjuntamente con ese Eduardo Gómez en su pick. Conjuntamente con Miguel Pepe Rosón. Con un Héctor Baez en paz descanse. Óyeme. Tremendo quinteto. Y en la banca, entonces, Vinicio Muñoz. ¿Sí? No. Ya déjalo ahí. No había más nadie ahí. No, no había más nadie ahí. ¿Está usted ahí también? Sí, está bien, está bien. Pero dilo tú, dilo tú. La gente lo sabe. ¿Sabes qué? Boyón me dijo que la más importante para él era la del 2004. Él como dirigente del centro básquet porque 11 de los 12 jugadores eran del patio. Pero él te puede hablar como dirigente en ese momento. Sí, como dirigente. Pero no como jugador. Entonces, como jugador, realmente él no puede decirte en cuanto a cuál. Bueno, él puede decirte, claro está, porque él fue en un momento determinado, estuvo en la selección y ganó una medalla de oro, si mal no recuerdo. Pero, realmente, claro está, él lo visualiza como dirigente. Sí, claro. Entonces, vamos a volver al tema del pabellón de la fama. Hay jugadores excluidos al día de hoy. Ya te señalé, te señalé dos jugadores, jugadores que después fueron dirigentes de la selección nacional. Leandro de la Cruz, Alejandro Abreu. Y Lolo Regu, ¿debe estar en el pabellón de la fama? No, no tiene las capacidades, ni tampoco los cinco años con la selección nacional. Porque ahí está el reglamento, tú tienes que tener cinco años con la selección nacional. Y claro, también tener buenas estadísticas, porque tú, ¿cuántos jugadores forman la selección nacional? O los equipos de baloncesto, 12. Pero yo puedo ser el jugador en la posición número 12 e irme a un centro básquet, irme a un mundial y ganar una medalla. Y, sin embargo, no jugué ni un minuto. Aparece y va a mí ese con 0, 0, 0, 0, 0. En béisbol, ¿cuántos jugadores son? Juegan el roster de 27, 25. Y luego, en septiembre, los suben a 40. Los suben a 40 después. Exacto. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, no es lo mismo ni es igual. Pero realmente, hay que chequear una vez más, que hay muchos jugadores y dirigentes. Yo te señalé ya a los dirigentes. Sergio Abreu. Sí, para mí eso ha sido. Osiris Duquela. Esa es Osiris. Ya, pero también Sergio Abreu. Porque Sergio Abreu es el padre del baloncesto de las categorías menores. Sin dudas. Y tuvieron que esperar que falleciese el mismo Héctor Báez con ese cáncer de más de 10 años. Porque se está diciendo que Héctor Báez no tiene estadísticas. ¿Tiene estadísticas? Tiene. Tiene estadísticas. Pero también tiene estadísticas para ser un propulsor. Correctísimo. Yo me quedaría e incluiría a Héctor Báez como jugador. Porque solamente falta él en la selección del 77. Después casi todos o todos somos ya inmortales del baloncesto en nuestra condición de jugador. Sí, yo entiendo. Porque no estoy menospreciando al dirigente. No, todo lo contrario. O para que otra óptica. Sí, yo totalmente acuerdo. Realmente, quien hace el esfuerzo no es el dirigente. Es el atleta. Ese es el que realmente tiene el mérito real. Soterio me dijo que la del 98, él como capitán de la selección, esa ha sido para él. Porque Venezuela en ese momento tenía un tarrabuco de equipo. Claro, claro. Claro que sí, claro. Es lo que te digo. Cada uno de nosotros, los atletas, tiene su visión y su percepción al respecto. Pero no deja de ser muy buenas épocas. Décadas de los 60, 70, 80, 90, 2000. O sea, claro. ¿Y por qué se le llama la época dorada? La época romántica o dorada. La época romántica realmente. Sí, pero la gente, incluyendo la prensa, repite mucho que esa fue la época dorada del baloncesto. Sí. Sin embargo, cuando vamos a resultados, la nueva generación tuvo más logros que esa generación un poquito antigua. Bueno, todos los inicios tienen sus pros y sus contras. Sí. Nosotros teníamos que hasta entregar el uniforme de los equipos de baloncesto superior para que nos sirviese ese mismo uniforme para competencias en meses y años posteriores. Ya no, estos, hoy en día, estos atletas ganan mucho dinero con la selección nacional. A nosotros no nos pagaban nada. Nada. ¿Qué van a pagarnos? Un dólar, tres dólares, cinco dólares. Wow. Diario. ¿Tiene más mérito esa generación que la actual? Por supuesto. ¿Por supuesto? Por supuesto que sí. Estábamos prácticamente desnudos en todos los aspectos. No teníamos ese apoyo. Pero... Y sobre todo, el mono baila ¿por qué? Dicen que por la plata. ¿Y qué tú crees, los atletas? Ese es su trabajo. Yo entiendo que el atleta debe cobrar. Pero el atleta bien remunerado se esfuerza más. Sí. Cuando tiene una buena entrada económica. O sea, tú tienes el incentivo económico. Entonces, por la plata baila el mono. Así también es en todo en la vida. Ok. Pero hay algo. El baloncesto ha ido evolucionando en el tiempo. Y yo creo que la competencia internacional también ha ido creciendo en el tiempo. Cada quien le tocó su época. Y la época que le tocó, tú tienes que dominarla como te toques. Pero cuando contextualizamos, nos damos cuenta que el baloncesto internacional, a medida que el tiempo ha ido pasando, ha ido creciendo. Por eso entiendo que esta nueva generación del baloncesto, independientemente sean épocas distintas, tienen igual mérito que esa anterior. Porque se han enfrentado también a un baloncesto internacional muchísimo más fuerte. Usted nada más tiene que ver el tema de NBA Without Borders. Cuando eso llegó en el 2000 a la NBA, en los últimos 24 años, el baloncesto internacional ha sido otro. Totalmente. Y con reglas diferentes también. Y con incentivos diferentes. Sí, claro. Entonces, realmente eso es algo que todo el mundo, todo el que tenga un talento, quiere llegar y tiene metas específicas. Pero déjame decirte una cosa, Manuel. O sea, la gente se pregunta, bueno, está bien, yo quiero jugar en el baloncesto de la NBA, pero hay otras ligas de Europa. Pagan muchísimo dinero. Que pagan buen dinero. Pero además, es un mejor baloncesto técnico a nivel de fundamento. Un mil por ciento de acuerdo. No 100, que 100 es muy poco. Cuando yo quiero ver un juego de baloncesto, yo pongo la Liga Endesa. Cuando yo quiero ver un espectáculo, pongo la NBA. Exactamente. Real. La NBA es un espectáculo. Sí, sin dudas. ¿Ves que estamos de acuerdo en muchas cosas? Sí, sí, sí. No, es que nunca hemos estado en desacuerdo en nada. Realmente. Nada de eso. Hay un mito. Que el palacio se llenaba siempre. El palacio lo llenamos nosotros en las prácticas de la selección nacional. ¿Me copiaste? Guau, me tiró una ahí. Me tocó por tercera con la base llena. Bueno. O sea, que hasta con las prácticas lo llenaban, Iván. Pero era verdad que se llenaba siempre el palacio. Claro que sí. Pero es que había match que no le importaban a nadie. Claro que sí. Habían dos o tres rivalidades, que son las que todo el mundo conoce. Pero era verdad que se llenaba siempre. Claro que sí, claro, claro. ¿A qué se debía eso? Figuras. No hay figuras ahora. Habrá, pero no tienen esa... Ese arrastre. Ese arrastre. Claro. Mencióname un jugador que tú quieras ir a ver hoy en día. ¿Hoy? Sí, sí. Yo lo voy a mencionar. Mencióname, sí, mencióname, mencióname. Le voy a mencionar a uno de hace varios años y uno de ahora. Sí, el de ahora, el de ahora. Hansel, eh, Yassel Pérez. Es un tipo que tú quieras ir a ver. Bueno. Hansel Salvador era un tipo que tú querías ir a ver. Bueno. Manuel Fortuna era un tipo que tú querías ir a ver. Uno solo me está mencionando. Mencióname varios. O por Van Tres. Es la misma generación prácticamente. Omar Silverio. Juan Miguel Suero. Vector Liz. Es un parte agua, Vector Liz. La gente lo quiere o lo odia. Va a verlo perder y lo de él va a verlo ganar. Ahí van cinco. Y ahora hay más ocupación. Usted y yo salimos a cenar. Salimos para el hotel donde usted toca jazz. ¿Cierto? Eso es correcto. Hotel Sheraton Lungomar Bar & Lounge. Ok, vamos para. Que vamos también a hablar un poco acerca de. Sí, ahora mismo. De esa parte. Y sobre todo a invitar a este maravilloso público. Porque es lo que te digo. También desconocen de que yo tengo una vena artística. Sí, sí. Musicalmente hablando. Pero déjeme poner el ejemplo. Está bien. Vamos para allá a escucharlo. Pero es muy probable que mientras yo esté escuchando eso. En un set que descansen. Yo con el celular. Yo estoy viendo el juego ahí. Entonces ahora hay más distracciones para yo ir a la cancha. Porque tengo la comodidad de un aparato. Antes no había nada. ¿Qué se hacía antes? Nada. No había tanta discoteca. No había tanto cine. No, y sobre todo que con estas redes sociales y estas facilidades. Por ejemplo, como yo tengo mi producción Básquetbol con Iván Mieses. Los de lunes a viernes a través de nuestra plataforma digital Caribe Meets. Quizás nadie pudo verme hoy de 1 a 1 y 30. Pero está en mis redes sociales. Exacto. Entonces tú tienes la oportunidad. Es como esta entrevista. Exacto. Esta entrevista también la podrán ver las personas cuando consideren y cuando puedan. En cuanto tiempo y espacio. Cuando le dé la gana. Exactamente. Eso se llama realmente una facilidad que estas redes sociales nos permiten hoy en día. Claro. Entonces en ese sentido hay más facilidades de difusión. Antes no. De difusión. Pero no todo el mundo tenía un televisor. Es verdad. En ese momento. Totalmente. Había antes que ir donde un vecino. O un radito. Totalmente de acuerdo. Yo lo que digo es. Ya hoy en día no. Ya con esta computadora. Andante. Personal. Ya tú dominas el mundo. Sí. Total. Yo lo que digo es que para yo ver un partido. Hoy no necesariamente para yo decir que lo estoy apoyando. Tengo que estar ahí. Y eso tiene un mérito grandísimo. Mira. Lo que hizo Bameso y Mauricio Baez hace un par de años. Fue una locura. En plena época de la pelota invernal dominicana. Que es el monstruo más grande que tiene este país. Claro que sí. Con todo y las redes sociales. Reventado. Full. Pero full. Pero repleto. Pero. Cada deporte tiene su blanco de público. Sí. Eso es verdad. Pero la pelota aquí. Es un monstruo. Por ejemplo el blanco de público del tenis. Que era también una de mis pasiones también. Aunque no lo jugué profesionalmente. No es el blanco del público del baloncesto. Totalmente. El béisbol no es el blanco de público del baloncesto. No. El baloncesto es más de barrio. No quiero hablar en ese aspecto. Porque se escucha un poco de espectáculo. No. ¿Y cómo? Es un deporte popular. No. Vamos a cambiar ese término. No hombre. No le voy a decir por qué. Cambia el término. Yo soy de San Cristóbal. Para que no se confundan. Y yo soy de San Carlos. Entonces. Yo soy de un campo. Y yo me crié en la calle 3 de Pueblo Nuevo. Que era un. Y es un. Barrio. El baloncesto es de barrio. Un sector. Pero barrio es despectivo. Decir. Vamos a decir que es sector mejor. Vamos a que se escuche mejorcito eso. Pero que. Yo soy de barrio. Son observaciones constructivas. Que estoy haciendo como comunicador. Usted no me da vaquebola a mí. You check it or leave it. O lo toma o lo deja. Pero seguimos. Seguimos. Vamos a seguir. Usted no me da vaquebola a mí. ¿Cómo es? Usted no me daba vaquebola. Su aspecto era. Usted un popi. De esta época. Usted me da tenis. Usted me da golf. Tenis de mesa. Pero usted no me daba vaquebola. Para que usted vea. Su aspecto físico. Porque usted era de lo buen mozo de la época. Que era la mayoría todito feo. Que Manuel más terrible. Pero es verdad. Usted era de lo buen mozo de la época. Iván. Bueno. Yo me imagino. Esa mujer es loca. Porque el tipo metía 25. No, no, no. Hay algo. El rival que usted cuando lo veía a nivel colectivo. Decía. Este equipo yo le quiero meter la mano. Que no lo podía ver. Que eran 25 alante. Golpe por puntos. Mi consigna. Toda mi vida. Había por ejemplo un jugador. En esa década de los 70. José Monegro. El policía. El policía. Lo he escuchado muchísimo. No hay problema. A los dos minutos. Ya estaba fuera. Por cinco faltas personales. Porque yo hacía. Básicamente. Y ya yo tenía. Más tiempo. El balón. Y ejecutaba. Ofensiva directamente. Sobre él. Buscando que. La falta personal. Buscando. Que este jugador ya. Estuviese. Fuese de control. Y automáticamente. El coach. Inmediatamente. Cometía. Dos. Tres. Cuatro faltas. Tenía que sacarlo. Ok. Entonces. Esa era una técnica también. Que yo utilizaba. Yo sé que tú vas a jugar fuerte conmigo. Yo estoy preparado físicamente y mentalmente. No hay problema. Golpe por puntos. Ok. Y cómo usted se ha preparado. Porque eso mentalmente. Para el nivel físico. No. Antes de los partidos. Que usted comía. Que usted hacía. No. Todo normal. Pero que comía. De todo. Pero. Ustedes saben. Usted sabe que hay. Hay jugadores que tienen su ritual. No. Antes de los partidos. Escuchó música. No. Normal. Subía normal. Normal. Sin darle mente a nada. Sin darle mente a nada. Ahora. ¿Qué yo siempre hice. ¿Qué yo siempre hice. Cuando yo llegaba. A la cancha. Yo. Siempre tenía. Como norma. Una ducha caliente. Llegar fresco. Relajado. Y llegar por ende. Dos horas antes. Hacer mi. Mi estiramiento. Hacer mis. Solo. En la cancha. No. Ya con el equipo. Ya cuando salimos del equipo. 15. 20 minutos previos. Ya era el equipo. Pero yo. Por ejemplo. A mis 64 años de edad. Y caray. Tengo muchos testigos. Yo. En ese momento. Mientras todos mis compañeros. Se iban. De la cancha. En los entrenamientos. Yo me quedaba haciendo un ejercicio. Y solamente me permitía fallar. De 10 a 12 tiros libres. Y aceptar 100. Hoy en día. Yo hago ese mismo entrenamiento. A mis 64 años de edad. Y te puedo tirar de 110. 100. 108. 100. 106. 100. 100. Pero yo buscando la pelota. Por ejemplo. Hasta. Previo a la pandemia. Yo entrenaba. Todos los días. En el palacio de los deportes. A mediodía. O a las 6. 6. Media de la mañana. Solo. Con Dios. Entonces. Yo. Tenía una. Un ritual. Una rutina. De esos 100 tiros libres. A encestarlo. Pero. ¿Qué pasa? Que. Encestaba. 25. Tiros libres. Continuos. Quizás. Te podías fallar. Uno. Dos. O máximo. Tres. Tres. Cuando yo. Cumplía. Con ese. Esa primera. Faceta. De 25 tiros libres. Encestados. Entonces. Yo daba. Cinco vueltas. Al tabloncillo. Y de una vez. Me incorporaba. Pero yo buscando la pelota. Wow. Y así mismo. Y tú hacía. Así tú te puedes dar cuenta. También. Cómo está tu pulso. Cómo está tu. Todo lo que es. La parte física. Yo siempre he tenido. Una muy buena preparación física. Bueno. Tú me viste en camarín. Sí. Cómo yo me mantengo físicamente. Y yo tengo 205 libras de peso. Pero usted está nítido. A mis 64 años de edad. Tengo dos empresas. Que las preparo físicamente. Y a nivel técnico. A nivel de baloncesto. Qué bueno. Como instructor físico. Yo creo que eso lo sabe poca gente. Sí. Muy poca. Muy poca gente lo sabe. ¿Y qué tal? Cómo le vas a ir a mencionar la empresa. Por ejemplo. Rafelín Uribe. Sí. Me llamó. Hace un tiempo. Iván. Yo tengo un prospecto. Que quiero que. Lo entrenes. Lo entrenes. Y sobre todo. La parte de los tiros libres. Ya me he comunicado varias veces. Con Rafael Uribe. Actual presidente de la FEDOMBAL. Y. Me he mostrado de manera. Incondicional. No tiene que pagarme la federación. Un solo centavo. Todavía estoy esperándolo. Wow. ¿Por qué ha perdido aquí la selección? Un partido de baloncesto. Incluyendo recientemente. Diferentes razones. Sobre todo. La línea de tiros libres. Sí, sí. La línea de los sustos. Es un tema mental. La línea de tiros libres. Sí, claro que sí. ¿Por qué tú estás solo? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo se controla eso? No. Tú tienes que tener realmente. Y sobre todo deseos. De encestar. Ese tiro libre. Que te permite la reglamentación. Tú no tienes ningún oponente. Correcto. Entonces. Tienes esa ventaja. Aprovechala. Me quedé pensando. Con lo que dejo hace un par de minutos. Vamos a ver. El acercamiento con la selección. Porque yo creo que figuras como usted. Lo único que van a hacer es aportar. Pero nunca nos han tomado en consideración. Cuando hay partidos de la selección. Como el pasado febrero. No me invitaron. Nunca me invitan. No voy. Ahora cuando me han invitado. He estado ahí presente. Con excepción de una ocasión que. Enviaron dos boletas. En la parte superior. ¿Y usted dijo que no? O imposible. Yo me respeto. Yo me quedo en mi casa. O buscando. Haciendo otras cosas. Prioritarias en mi vida. ¿Y a qué se debe? Yo no sé. Eso son cosas de ellos. No. Le pregunto por si acaso. Ahí hay quizás. Un falta de conocimiento. De relaciones públicas. De relaciones humanas. Contraten un buen director. De relaciones públicas. Yo cumplí años. Presidentemente. Y a mí alguien me llamó. Yo tampoco esperaba ninguna llamada. Sin embargo. La Federación Dominicana de Baloncesto. Yo nunca vi. Colocaron. Y va a mí ese cumpleaños. Un día 11 de febrero. Sin embargo. Maíta. Ayer lo vi. Y me alegré. Que Maíta cumplió año ayer. Si yo lo vi también. En una publicación. Y yo te puedo enseñar aquí. Cuando yo le escribí a Maíta. Que lo felicité. Porque. ¿Verdad? Para que. Tú puedas ser también. ¿Verdad? Testigo. Para que tú veas. José. Maíta. ¿Cuánto cumplió Maíta? Maíta. ¿60? ¿50 y algo? Yo creo que sí. Más o menos algo así. Sí. Chupa usted. Y déjeme el cabo. Que yo le envié. Unas felicitaciones. ¿Y cuál fue la respuesta? Buenos días. Saludos. Muchas gracias. Mi papá. Después de que usted le puso. Happy birthday. Con muchas pelotas de baloncesto. Y después. Bendiciones. Bendiciones. Correcto. Bueno. Entonces. Aquí lo que hace falta. Son. Relaciones. Humanas. Y relaciones públicas. Hermano. Entonces. En ese sentido. ¿Qué yo puedo hacer? Sencillamente. Seguir adelante. Y nada. Hay algo. Vamos a ver. Yo quiero que. Recuerda que quiero que lleguemos a la parte musical. Vamos a darle entonces. Ok. Vamos arriba. Bueno. Toda mi vida. Desde los 15 años de edad. Yo he asistido al Teatro Nacional. Música clásica. En ese momento. Y durante muchos años. Estuvo el maestro Carlos Piantini. En paz descanse. Como director. Musical. Director de la Objeta Sinfónica Nacional. Y mi papá. En paz descanse. Era el administrador general. Y yo a partir de ese momento. Como a mí me gusta. ¿Por dónde muere el pez? Por la boca. Y nosotros. También. Pero también. Usted tiene que esos oídos. Además de limpiarlo todos los días. Usted tiene que alimentarlo con una buena música. Sí. Música clásica. Un buen bossa. Nova. Una buena. Un latin jazz. O sea. Estamos hablando ya de. ¿Verdad? De música, señor. Ajá. No quiero menospreciar. Ni subestimar los otros géneros. ¿Usted no halla dembow? No. Imposible, hermano. Imposible. No, imposible. No tengo nada en contra del dembow. Pero mi género musical es la música clásica. Y la música de los músicos, el jazz. Porque yo también soy músico. Ok. No tengo ese gran conocimiento. Ni esa, por ejemplo, a mí domino algunos instrumentos de percusión. Pero yo nunca subo porque yo tengo en jazz manía. De los ocho músicos que formamos a jazz manía. Yo tengo al gran maestro. Guernes Aquino. Uno de los mejores o el mejor percusionista en la historia. ¿Un dream team? No, claro que lo tenemos. No me dices que no. Claro que lo tenemos. No, no, no. Es que yo me manejo siempre así. Yo te dije cuál era mi quinteto. Sí. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sí, sí, sí. A nivel nacional, Eduardo Gómez, posición uno. La posición número tres, Hugo Cabrera. La posición número cuatro, José El Grillo Vargas. Y la posición número cinco, Baristo Pérez. Ah, ¿por ese equipo va a jugar sin shooting guard? No, será sin un defensa tirador. Sí, sin shooting guard. No, pero eso es que yo no puedo decirme a mí. Yo no me puedo incluir, hermano. Ah, pero ¿cómo que no? Es que esos son ustedes, hermano mío. Yo no puedo incluirme ahí. Eso es mi... Déjame meter a Máximo Tepo Tapia. Ok, ya. Por encima de usted. No, no, no puedo. Diga que usted... Manuel, Manuel, oye una cosa. Yo soy Iván el Terrible. Pero en ese momento yo no puedo ser Iván el Terrible, hermano. Entonces, a nivel musical, yo tengo ya diez años dedicado a producción. Como también tengo casi cuarenta años en los medios como productor de una producción, valga la redundancia, técnicamente hablando. Porque yo soy un técnico a nivel de qué? De baloncesto. Yo no te vuelvo a hablar de béisbol. Independientemente de que tú desconocas de que yo era seleccionado en pequeñas ligas, que yo jugaba en béisbol. Centerfield. De pequeñas. Vega, no lo desconozco. Eso. ¿Te das cuenta? Entonces, eso son anécdotas y cosas que la gente desconoce de uno. Pero, hace diez años yo dije, yo debo de formar mi propia agrupación musical. ¿Por qué? Porque tú vas a lugares y te presentan dúos, tríos, quizás un cuarteto, pero con mucha limitación, mucha deficiencia. Entonces, yo creé el concepto, vinos, quesos, fiambres, bailables, rifas y sorpresas. Qué barbaridad. Si te das cuenta, el programa el cual te envié y toda esa literatura y al mismo tiempo esos flyers. ¿Usted sabe quién me hace ese diseño gráfico? ¿Quién le hace? Un servidor, Iván Miesa, porque usted también desconoce que yo manejo esa parte de diseño gráfico. Pero este plato se ve bien. Lo vamos a poner en edición. Bueno, claro. ¿Qué tenemos en ese plato? Usted que sabe lo que me mandó. ¿Qué tenemos? Oh, esos son quesos y fiambres italianos. Ay, 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 ay. Usted no me daba qué bol por ningún lado. Entonces, ¿cuál es mi propuesta para un blanco de público? En estos 10 años yo tengo ya cerca de 2,000 personas. Wow. Porque es un evento privado, no es un evento abierto al público. E incluso, yo le doy prioridad. La primera invitación la cual yo hago es a parejas. Ya yo estoy, yo tengo mis primeras 250 parejas seleccionadas. Pero ya voy por mis 250 segundas parejas seleccionadas. O sea, yo doy prioridad a casados. Personas que tienen su compañera. ¿Eso por qué? Porque es un evento privado en donde hay bailables, rifas, sorpresas. Entonces, yo prefiero que tú asistas. Claro, yo tengo amigos y amigas que no son casados. Y van solos y hacen grupos. Amigos y amigas, bienvenidos. Entonces, yo tengo dos categorías en cuanto y dos opciones de que la gente puede irse a un área VIP que le va a incluir esa tabla de quesos y fiambres para ser compartida para cuatro personas. Van a participar en las rifas, casi 100,000 pesos en premios. ¿Cómo? Y al mismo tiempo tengo un área general. El área VIP apenas cuesta 2,000 pesos por persona. Porque es lo que yo le digo a la gente. O sea, tú eres casado. Tú te vas a ir a un área general en la parte de atrás, bien atrás, en Lungomar, Hotel Sheraton. Y sin el detalle que voy a tener de que tú vas a tener una mejor ubicación, según el planigrama que tú pudiste ver aquí que te envié. Sí, señor. Entonces, si tú invitas a tu esposa o a tu compañera y la llevas al área general, yo creo que tú vas a dormir para los pies esa noche o vas a dormir en la sala. Ok. Por apenas 1,000 pesos. Exacto. ¿Cuándo el próximo? Mañana. No, no. O sea, el próximo. Jueves 21. Sí, pero luego de ese. Jueves 25 de abril es una vez al mes. Lo hacemos siempre el último jueves de cada mes. Correcto. Entonces, ¿por qué se va a celebrar mañana jueves 21 de marzo? Porque el próximo jueves es Jueves Santo. Sí, y no hay para nadie. Y este humilde servidor va a tomar unas vacaciones de una semana para estar en Miami, en Connecticut y en Nueva York. Pero tú estás loco. No, porque. Este humilde servidor tomará unas vacaciones para estar donde en San Cristóbal. No, 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 no. En San Carlos, no, no, no. En Miami, en Connecticut. Nueva York. Hizo cuarto y va a mí a hacer el baquetbol. No, señor. El dinero que yo he hecho ha sido con el sudor de mí. Sencillamente, con mi buena cabeza. Yo fui ejecutivo cinco años en una empresa norteamericana como ejecutivo de ventas, que fue que me formé. Ah, no sabía, honestamente. Sí, 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 claro. Después fui gerente un año para una empresa en el área de software. Ok. ¿Usted es ingeniero? No, yo soy licenciado en administración de empresas con diplomado en relaciones públicas de eventos y protocolo empresarial. Eso tiene que ver mucho por lo cual usted se retiró tan joven. Positivo, así es. ¿Con 27 añitos? 27 años. Ya yo tenía, con 85 años, ya yo tenía mi propia producción, básquetbol, pre y post partido, canasto inicial, canasto final. Y tenía durante 30 años las premiaciones, jugador más valioso y baloncetista más destacado del año. ¿Usted nunca ganó? Ahí sí gané dinero. Como también hoy en día ganó mucho dinero a nivel de mis producciones. No, pero perdón, por parte, ya estoy terminando. ¿Cómo que ahí sí gano dinero? ¿En qué? Explíquemelo. No, en mi producción de radio, televisión, por supuesto. Está lleno de anuncios, usted me imagina. Ahora, ¿quién le dice que no, Iván? Se dan buenas facilidades y tiene muy buena tarifa también. Le voy a dar otro dato. Que yo sé que usted lo conoce. No lo vas a mencionar, pero... ¿El qué? Pero déjame enviarte, por ejemplo... ¿Alguno? No, alguno, no. Si son míos, se los puedo mencionar, pero los que no puedo, no. No, es que yo no los voy a mencionar. Ah, no, envíenme. Yo te voy a enviar, ¿verdad? Para que tú puedas visualizar, tú sabes, sencillamente, quiénes son, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué barbaridad. ¿Quién son, verdad, mis auspiciadores? Que tenga ojos que vea. Eras me olvidó hasta lo que le iba a preguntar. No, claro, claro. No, 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 tranquilo. ¿Qué es lo que le iba a preguntar? Eras me olvidó. Mira, mira el flyer mío de mi promoción. Déjeme ver. Déjeme ver, por favor. Ahí están las empresas que yo represento a nivel de relaciones públicas también. Ese mío. Sin mencionarlas. Ese mío. Sin mencionarlas. Este no, pero bueno. Bueno, Iván, ¿qué edad usted tenía en esa foto? ¿Estás más joven ahora? ¿De cuánto vas a esa foto? Yo entiendo que yo tenía, no sé, más de 40 años. ¿O estás más joven ahora? Cerca de 50 años tenía yo ahí. ¿Estás más joven ahora? Sí, bueno. ¿Qué es lo que yo le iba a preguntar? Ahora me olvido. Como nos pusimos a relajar. Estábamos hablando de música. Estábamos hablando acerca de jazz manía. Estábamos hablando de que me hiciste la pregunta de que... Ah, ¿qué usted hizo cuarto? Que yo hice... No, en baloncesto no. Como jugador no. Incluso en el año 87. Esa fue una de las cosas que más me decepcionó en mi carrera. Es que yo jugando para la franquicia del Club Arroyo Hondo, lo que más yo llegué a ganar en ese momento, y estaba casi el dólar a la par, fueron 7 mil pesos. Y el Club Arroyo Hondo, en su derecho, me pagó mil pesos en mayo, mil pesos en junio, mil pesos en julio. Y los cuatro mil pesos restantes, 12 partidas, 12 pagos, iguales, 333 pesos con 33 centavos. Yo tengo los 12 cheques guardados. Con la grava antes de que tú tenías que entrenar todo el año para con el Club Arroyo Hondo. Entonces, en ese momento, yo lo que dije... Básicamente no, claro, claro. ¿Y cuánto hubiese ganado Iván Mieses en esta época? Todavía estoy en la entrevista. Estoy contestando una llamada en vivo. No importa. Para que la persona que me está llamando, estoy todavía en la entrevista. Ya vamos a culminar, ya vamos a culminar. Ya estamos casi culminando, ¿ok? Bien. ¿Cuánto hubiese... Sí, cerré. Estoy en el aire, estoy en el aire. ¿Cuánto hubiese ganado Iván Mieses en el 2024? ¿Por juego? Por juego. ¿En pesos? No, en dólares. Perdón, entonces. En dólares. Qué barbaridad. Siendo... No siendo honesto... Poniéndole una buena tarifa. Pérez. Líder de punto, cuatro años consecutivos, 34.3, la máxima. 500, ¿cuánto? Que se me olvidó el pico. 513 puntos. 513 puntos, 53 en un partido que fue su mayor cantidad. Extrapóleme esos números ahora. Sí, línea de tres. La gran mayor... La gran parte... Y el tiro libre, one and one. Y el tiro libre, one and one. Que para tener acceso al segundo, había que clavar el primero. ¿Cuánto hubiese ganado Iván Mieses en el 2024? En dólares por partido. Vamos a ver. Es que... Yo me voy también a extrapolar con la NBA. Ay, 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 ay. Tiene que ser algo mínimo lo que se le paga hoy en día a un jugador novato. Está bien, pero por juego. Dígame usted, yo creo que sea de su boca que salga. Por juego, ¿cuánto ganaría Iván Mieses hoy? Me voy a reservar esa cita. Ah, bueno. Ah, no, porque usted lo ha... No, 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 diga. Pero usted ha dicho cosas que son maduros. ¿Cuánto le pagan a un rookie, a un novato? Un rookie creo que alrededor de un millón de dólares por seis meses. O sea, usted ganaría mensual 200 mil dólares. Por supuesto. Eso es mucho cuarto, Iván. Yo soy gerente... Ajá. Un momento. Ajá. Hay un jugador dominicano. Ajá. También nació en Puerto Plata. Ok. Chris Duarte. Sí, señor. Compárame con Chris Duarte. Chris Duarte fue el pick número 14. Sí, un pick de lotería. Me parece. ¿Cuál hubiese sido yo? No sé, porque tengo que ver con quién lo hubiese tocado en ese draft. El talento en ese momento de la NCAA. No, pero yo tengo el talento también en ese momento. O sea, usted dice que usted sería mejor que Chris Duarte. Eso es lo que te acabo de decir. Compáralo. No, pero la pregunta es cerrada. Sí. Sí, claro que sí. Ok. Claro que sí. Y mejor que Charly Villanueva también. Es que Charly Villanueva es otra posición. Estamos hablando de posición. Pero las posiciones se pueden comparar, Iván. Simplemente hay que poner un parámetro. No. A mí tiene que compararme con jugadores de mi misma posición. Ok. Perimetrales. Para no entrar netamente en Churingard. Luis Felipe López. Luis Flores. Chris Duarte. Lester Quiñones. Luis David Montero. Ya. Perimetrales. ¿Iván es mejor que esos cinco? Claro que sí. 100%. Tenía mucho más talento. Y no llegó a la NBA por mil dólares. Y no llegué a la NBA por mil dólares. ¿Y nadie pudo asesorarlo a usted en esa época? No. Nadie. Yo tomé esa decisión propia. Iván. Lo que pasa es que cuando tú vienes de una familia muy humilde, para mí la familia es lo más importante. Como hoy en día lo es. Ya con el pasar de los años, perdí a mis padres. Papá murió de casi 85 años. Hace 14 años mamá. La perdí hace 11 años. Y la muerte más difícil para mí, aceptarla, caray. La muerte de mi hermano mellizo. Que hace cinco años falleció. ¿Por el tema del COVID? No. ¿Antes de eso? Cáncer de colon. Wow. Fue operado y no. Pero mi hermano, yo estoy muy tranquilo porque recibió la presencia de Dios Todopoderoso. Y papá Dios le dijo, tu propósito aquí finalizó. Te necesito para otro propósito. Tenemos toda la tranquilidad en ese aspecto. Qué bueno. Entonces, pero no hablamos de jazz manía, caray, qué lástima. Oh, pero dígame, este programa es suyo. Usted fue quien me dijo ahorita que estaba con el tiempo. Bueno, diga lo que usted quiera. Todos los meses nos presentamos en el Hotel Sheraton, en un lugar maravilloso que se llama Lungomar, que también tú tienes la imagen del lugar. Lo voy a poner, lo voy a poner. Es el mejor lugar para lo que serían las presentaciones musicales, presentaciones artísticas, con la última tecnología de punta a nivel en lo que respecta luces, sonido, audio, videos. Entonces, hay una cita, hay una invitación. En abril, en abril. Bueno, sí, el 25 de abril puedes asistir con tu esposa, tus invitados. Tienes dos opciones, te vas, o en este caso al área VIP. No, no, VIP, VIP. Ah, bueno, son apenas 2,000 pesos. Ahí vas a participar. Primeramente vas a tener, a compartir una tabla de quesos y fiambres italianas, como bien te señalé acá. Ahora, vas a participar en rifas, cerca de 100,000 pesos en premios. Vas a tener una mejor ubicación. Y realmente, pues, vas a tener un servicio VIP, como su nombre lo indica. Sí, señor. No es lo mismo tú irte en un área general, en la parte de atrás, que apenas, si bien es cierto, son apenas 1,000 pesos, pero tampoco es menos cierto de que no vas a recibir el mismo trato, ni tampoco las mismas atenciones, ni nada por el estilo. Sí, señor. O sea, no es lo mismo como en el béisbol, que tú estar en las gradas, que estar en los bleachers. No. Imposible. Ni en los palcos bajos tampoco. No, mi hermano, nunca. ¿Usted es liceista? Escogidista, recuérdate que... Ah, por ahora que usted me cae bien. Pero recuérdate, el escogido nació en San Carlos. Totalmente. Mi tío Miguel en paz descanse fue miembro del equipo de béisbol de los leones del escogido. ¿Le gustó Alberto Pujols, como nuevo dirigente de los leones? Me voy a reservar esa respuesta, pero yo creo que en el caso de Albert Pujols, él debió de haber esperado y disfrutar su retiro, porque actualmente está retirado. Albert, disfrute su vida, hermano. Disfrute su matrimonio. Ya usted agotó muchos años y ha tenido muchas noches, sobre todo durmiendo en aviones. Usted tiene ahora que tener calidad de vida. Ese es mi concepto. Yo creo que en baloncesto te hablo por propia experiencia. Nosotros tuvimos aquí como dirigentes a Hugo Cabrera, Antonio Chicho Sibilio. Boyón fue dirigente también. El mismo Boyón. Maíta. El mismo Maíta. Víctor Hansen también. Víctor Hansen. Sin embargo, estas superestrellas. Hay que robar. Hoy en día, miembros del Pabellón de la Fama. El público no los respetó. Espero que este público a usted, señor Albert Pujols, lo respete, porque estamos hablando no de una fanaticada que realmente tiene. Hay fanáticos. En el Cibao. ¿Qué son? Aguiluchos. No, pero ¿qué son? ¿Son fanáticos o no son fanáticos? No, en el Cibao, específicamente en Santiago, que ganen las águilas o no. Fija el ánimo de toda esa parte de República Dominicana, a ese nivel real. Sí, el fanatismo, sí, yo sé por dónde usted va. Yo lo entendí perfectamente. Entendiste, ¿verdad? Lógico, claro. Que mucha gente quizás, por un tema de fanatismo, se le va a olvidar la gloria. O se le puede olvidar la gloria que es. No, que se le va a olvidar. Porque ahí respetaron la figura de Hugo Cabrera, de Antonio Chicho Civilio, de Héctor Baez, de Víctor Hansen, de José Maíta Mercedes. Lo han abucheado. Vivido por esta. Y quién no le da garantías que una figura emblemática como un Albert Pujols, lo vayan a respetar. Y peor aún, lo cesantean. Lo votan por no decir otra cosa. Voy a utilizar la palabra cesantear. Cómo cesantearon o votaron a esas figuras del baloncesto. Por eso es que tú nunca me has visto a mí en un área como dirección técnica. Sí me puedes hablar de una gerencia de operaciones. Pero como director técnico, como manager. No. No. ¿Se le ha acercado algún equipo para eso? No. Ellos saben no porque yo inmediatamente puse una barrera. ¿Y como gerente? ¿Alguien se le ha acercado? Tampoco. Porque sabe básicamente que tiene que hablar con mi abogado y realmente tiene que hablar de un buen incentivo económico. ¿Cuánto cobraría como gerente? Por ejemplo, recientemente Luis Smurdo, mi hermano de San Francisco de Macorí, es el nuevo gerente general de los submetros de Santiago. ¿Sabes cuánto va a devengar? No, no. No, dime, pero dime. No, no tengo idea. Bueno, cuando tú tengas idea, entonces podemos hablar de ese tema. No, pero usted no sabe, yo lo he preguntado. Ah, bueno, ¿cuánto serían mis honorarios profesionales? Exacto. Bueno. Porque usted sí tiene idea, aparentemente. Ah, sí, podríamos hablar entre 4 y 5 millones por temporada de pesos. Pero esa liga dura 3 meses. Esa es mi tarifa. Esos son 60 mil dólares. ¿Y su dinero? Para mí, todo lo cual todo el mundo. Bueno. ¿Para usted no? No, para mí no. Para lo que es hacer un trabajo, porque no es un trabajo de 3 meses. No, yo sé que es del año entero. Es de todo un año. Yo lo sé. Ah, bueno. Entonces usted tiene que darse su valor en el mercado. A los gerentes de la pelota me parece que le pagan el año entero. En el béisbol. Como debe de ser. No sé si esa cantidad. Pero deben de estar bien incentivados. Pero. Si de mí quieren un equipo de baloncesto, tanto en el baloncesto superior como la Liga Nacional de Baloncesto, saben que tienen que hablar conmigo de un poco más de 4 millones. Ya ustedes saben. Mínimo por año. Mínimo y garantizado. Ah, no, y garantizado por mínimo 3 años. Mínimo, para que lo dejen trabajar. Ah, sí, sí. Ah, pero venga, tú me vas a mí a, por una temporada me vas a mí a juzgar. No, imposible. Por sus hechos os conoceréis. Entonces, ¿verdad? Las estadísticas son las que van a reflejar si tú podrás tener resultados. Es por resultados que nos miden a todos aquí. A todos. Realmente. Para terminar. Ok. El mejor entrenador. Osiris Duquera. Repito. Uno de tres. Fernando Teruel, Sergio Abreu, Osiris Duquera. Solamente esos tres seres humanos como dirigente han ganado tres títulos de manera consecutiva. ¿Qué le cambiaría? Y no va a incluir a Leandro de la Cruz. No, no. Estoy diciendo solamente esos tres en la historia. Sí, porque no solamente es quienes ganan campeonatos. No, pero estoy dando el dato. Ah, bueno. Ok, perfecto. Para que la gente entienda que el que usted eligió es apenas uno de tres. Yo solamente voy a seleccionar uno. Que es Osiris. Que es Osiris Duquera. Para mí el mejor dirigente en toda la historia. Porque también tú puedes también ahí colocar a un Faisal Abel, a un Humberto Rodríguez. Sí. Totalmente. Por ejemplo. Totalmente, totalmente. Por algo te digo, es la época. Sí, sí. Ahora, definitivamente, en esa década de los 70's, tú tienes que hablar acerca de un Osiris Duquera y de un Sergio Abreu. Sí. Porque ya Fernando ganó los tres títulos con Mauricio Valle, 83, 84, 84, 85, 86. Pero previo a Fernando Teruel. Ahí estaba Osiris Duquera. Correcto. Ahí estaba Sergio Abreu. Me parece que Fernando Teruel ganó con los Astros también, como dirigente. En el 75, ¿tú te refieres? Sí, antes de. Pero, ¿qué a usted le cambiaría al baloncesto dominicano? ¿Qué hay que mejorarle al baloncesto dominicano, a la estructura del baloncesto? Marketing. ¿En qué sentido? En todos los aspectos. Mencióneme uno. Y sobre todo, porque aquí realmente la Liga Nacional de Baloncesto es la mejor liga. Por las figuras, por los refuerzos y por algunos jugadores que están participando. Pero, más bien es un trabajo de relaciones públicas, de marketing que podríamos hacer para mejorar y crear incentivos. Por ejemplo, en Jazzmania, ¿qué incentivo yo te creo? ¿Cuál? Dos ex bailables de esos merengues clásicos de los 70, 80, 90. Rifas por cerca de 100 mil pesos en premios. Una exclusividad en cuanto a tu ir a un área. Un cupo limitado de apenas 100 parejas o 200 personas en un lugar que dobla la capacidad. ¿Te estoy mencionando? Incentivos. Incentivos. Plus. Sí, plus vale ya totalmente. Entonces, eso mismo hay que hacer en el baloncesto. ¿Estaría dispuesto usted a contribuir? Bueno, siempre lo he estado, pero ya realmente ya mis... Bueno, por la plata baila el mono. Siempre y cuando me puedan hacer una buena propuesta. Pero ya eso de hacer las cosas gratuitamente, de que por amor... Eso se acabó. Ya esa canción se acabó. Si Antonio Mir, que es el presidente de la Liga Nacional de Baloncesto en República Dominicana, está viendo esta entrevista... Bueno, él actualmente está en los Estados Unidos. Pero esto lo va a ver. Él lo va a ver, claro. Si él está viendo esta entrevista y quisiera los servicios de Iván Mieses en la parte de marketing... Si lo hubiese querido hace años, lo hubiese hecho. Pero vamos a poner que lo quiere ahora. Ah, bueno. Como un ejemplo. Vamos a hablar. Lo está viendo. Nos vamos a sentar, claro. ¿Tiene que buscar 60 mil dólares? Sí, claro que sí. Sí, seguro que sí. Guay. Eso es mucho cuarto. Yo no lo visualizo así. Yo tengo mi marca. Tengo mi buen nombre ganado en el mercado. Y realmente... Y los conocimientos, sobre todo. Bueno, yo creo que sí, mi hermano. ¿Usted cree? Yo creo humildemente. Yo creo que, ¿verdad? Yo tengo esos conocimientos a través de casi 40 años de experiencia. La experiencia no se improvisa. Y el diablo, ¿sabe por diablo o por viejo? Dicen que por viejo. No más preguntas más, claro. Iván. Gracias, hermano. Gracias. Aplauso de pie. Gracias. Muchas gracias. Me honró... A mí también. ...tener este conversatorio con usted. Muy, muy constructiva la entrevista. Manuel, te felicito. Gracias. Realmente. Fíjate que anoche Rafael me llamó a las once y media de la noche. Eso le iba a decir yo, sí. Entonces, inmediatamente yo procedí, aunque ahora. Aquí estamos desde las dos de la tarde y no he comido todavía. Ni yo tampoco. Y yo pensé que esta entrevista iba a ser mucho más corta, pero nada. Estamos acá, hermano. Me quemó como quiera de nuevo. Estamos. Para la próxima usted tiene que tener para el invitado. ¿El qué? Una picadera. Eso es una observación. Eso es parte de relaciones públicas. Un incentivo, ¿verdad? Una picadera de queso y fiambres, así como yo la estoy haciendo así. El problema es que lo que yo le iba a brindar a usted le iba a caer mal, porque yo no llego ahí. Yo le iba a brindar era queso amarillo del colmado y cosas. No, 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 no. La producción hoy en día te da para tú mandar a hacer algo bonito como eso. Un queso y fiambres y tenerlo aquí y exhibirlo. Mire, nosotros tenemos para los invitados. Eso es un plus que te va a sumar a ti, ¿eh? Lo voy a tomar en cuenta. Sí, sí, sí. Y no lo voy a evitar la entrevista. No, no, no. Va a salir así mismo. Todos los que monos que usted me ha dado lo van a dar así mismo. Sí, sí, sí. Claro que sí, claro. Eso te va a dar un plus a ti, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, Iván. De verdad, gracias por su tiempo. Gracias a Rafael Félix, que fue el que hizo el contacto ayer bien tarde. Eso habla muy bien de usted. Nunca es tarde si la dicha llega. Sí, pero hay que reconocerlo, porque a esa hora yo tomaba el riesgo de que usted tuviera algo que hacer hoy. Mi celular, 809-223-6315, el único que porto numéricamente hace casi 40 años, 24-7, siempre está abierto. Yo no apago celular. Sí, señor. Gracias, de verdad. Ni tampoco lo pongo en volumen bajo. 809-223-6315. Y recuerden seguirme por las redes sociales, Iván Mieses, en Facebook, Instagram, todas las redes sociales actualmente que existen hoy en día. Estamos al día. Para terminar. Ok, vamos a ver. Ahí está, sí, para terminar. Muy bien, vamos a ver. A Iván Mieses le toca armar el jugador perfecto de República Dominicana. El jugador perfecto. No, no. ¿A dónde voy? ¿Cuáles cualidades de otros jugadores usted tomaría para armar el jugador perfecto? Es que el jugador perfecto siempre ha sido aquí Hugo Cabrera. No, pero está bien. Que te domina el aspecto ofensivo, que te domina el aspecto defensivo, te domina los fundamentos de baloncesto. La metí a más de afuera que Mauricio Espinal, Hugo Cabrera. Es que Mauricio Espinal siempre fue un jugador que primeramente nunca dribló el balón. Pero por eso. Espérate, espérate, dame a explicarte. Entonces, dependía siempre de una doble pantalla, él y el ESL Madrigal con el Cruz San Carlos. Eran jugadores que no tenían ni tampoco tenían los fundamentos. De la única forma como podían ellos accionar y ser efectivos detrás de la línea de tres puntos, era cuando realmente podían salir solo, pero gracias a una jugada preparada específicamente para ellos. Tiene un mérito jugar sin el balón también. Reggie Miller, por ejemplo, pasó su carrera completa haciendo eso. Y es Salón de la Fama hoy, del baloncesto internacional. Pero yo lo que quería... Es el líder de todos los tiempos para con el equipo de Indiana Paces a nivel de puntos. Sí. Por darte un dato. Sí, no, también, claro. Y no sé si en asistencias tengo que chequear esa parte. No, Mar Jackson, debe ser. Hay que chequear esa parte. Sí, sé que es el líder en puntos para la franquicia de Indiana Paces. De eso estoy seguro. El ejercicio que quería hacer era un cuerpo ahí. ¿El tiro de quién? De fulanito. ¿El salto? ¿La inteligencia de fulanito? ¿El dribleo de fulanito? ¿La mentalidad de fulanito? Eso era el ejercicio que quiero hacer. Ok, bueno. Hay un cuerpo ahí. La fortaleza física. ¿De quién? Número uno. Bueno, de un tito for. Una gran fortaleza física. Ok. Por decirte. ¿Qué más? El tiro. ¿De quién? No de Mauricio. Yo me quedaría con el tiro de Vinicio Muñoz. El tiro de Iván. Ok. De Vinicio. De Vinicio. De la Pantera. Ok. Sí. ¿El salto? La defensa de Víctor Hansen. El salto. Es que hay muchos saltadores también. ¿Y por una? Roberto Abad. El astronauta. Roberto Abad. Un salto maravilloso. El dribleo. Bueno. José Maíta Mercedes. La inteligencia. El jugador más inteligente para mí era Hugo Cabrera. La inteligencia de Hugo Cabrera. El juego de espaldas al aro. ¿De quién? Evaristo Pérez jugaba muy bien. La fogosidad de José el Grillo Vargas. Por ejemplo. Y la capacidad de introducir la pelota en el aro. La certeza de usted tener la pelota. De cualquier ángulo. E introducirla en el aro. ¿De quién? De un servidor Iván. Iván, un placer. Gracias. Un honor. Gracias. La pasé muy bien. Eso es una chelcha que dije al último. Es una chelcha por ahora. Es una chelcha. Gracias, Iván. De verdad que es un placer. Gracias por honrarme. Gracias. Gracias. Me siento muy agradecido con la vida. La vida y este trabajo me ha dado el chance de poder compartir e entrevistar personas que marcaron una época de mis padres, de mis tíos y que yo he leído bastante y que gracias a Dios por la tecnología. Lo hace muy bien. Te felicito. Gracias. Están los videos. Está documentado que es muy importante. Y usted tiene algo que con eso no hay nadie que pueda. Nadie puede con el talento. Por ahí algo. Usted estaba adelantado a su tiempo. El juego suyo. Y esto fuera de broma. Pese a la poca edad. Que eso tiene un mérito mayor. Yo lo digo porque aquí hay jugadores que para nadie se crece y sorpresa de que la edad no ha sido la real. Se han quitado la edad. Bueno, ahora sí. No más preguntas. No, ahora sí. El que se va soy yo. Este fue el Maré Gal presenta el día de hoy. Con la cabra. La leyenda. ¿Pero cómo es la cabra? La cabra. The gold. Ah, ok, ok. The gold. ¿Qué quiere decir the gold? No, no. Sí, cabra. Es verdad. The greatest. The gold. Of all time. Ahora sí. En la posición de shooting guard. Eso es. Nadie. Posición 2. La ha metido como ese señor. Usted que me está viendo en YouTube, dígale a su mamá rápido. Mami, papi. Marega tiene ahí a la cabra. A los dos puntos más fáciles probablemente de jugador alguno de esa posición en la historia de República Dominicana. Muchas gracias. Un gran honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.